Hola, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de Hadoken Rojo, el número 113, si no me acaban de timar mis compañeros, pues estoy un poco empanado. Que por cierto, ahí tenemos al equipo médico habitual de inicio y luego es posible, es posible, que a Cal o Cacal, según le dé, se una a eso de las 7 y pico. Pero bueno, Aureal, que estás bebiendo mierda, ¿qué es? Que no me ha dado tiempo a verlo, tío. Pues es un riquísimo contact de piña y coco para construir mis arterias con más arte de lo habitual. Piña y coco, eso debería estar... Mira que la fruta en general me da un asco que no sabe nadie, pero yo creo que la piña y el coco, en ese orden además, es top. Yo soy muy de piña y coco, ¿eh? Yo soy muy de... A ti te pega. Sí, muy de tropical. De hecho, pareces una piña. Sí, sí. Sí, además, lo digo sobre todo por el... Como luego tienes el pelo así un poco así... Sí, bueno, tengo el pelo muy largo, pero vamos, que sí, sí, soy una piña. Si realmente es que me pones al lado de una piña y no... Al margen de eso, ¿qué tal, Lazarín? Bien, bien. Estoy un poco agotado, pero bueno, bien. He jugado muy poco, ¿eh? Últimamente. He tenido celebraciones varias y cosas. Así que todo el tiempo libre lo he empleado en beber piña y coco. Lo he visto, lo he visto, sí. Piña y coco en botellín de cerveza. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí, en fin. Efectivamente. Y Galleta, ¿qué tal estás, hombre? Cansado, pero contento. Joder, qué asco, tío. Todo el mundo igual, tío. Dios mío, tío. No sé ni para qué pregunto. Bueno, nada, iba a preguntar a Oreal. Está bebiendo la mierda esa. Pues nada, vamos a empezar con la faleta. No lo preguntas. Se ha empezado preguntándome, pero has pasado de mi culo por la intervención habitual. Sí, porque sí. Y ten cuidado, a ver si vas a tardar 45 segundos en tragar un poquito, ¿eh? Como no, le voy a dejar que está ahí bebiendo. No va a ser que esté una hora tragando eso. Yo tardo. Bueno, de igual. Algo que comentar, Aureal. No sé ni lo que te iba a preguntar. No, no, no. Estoy aquí contento de ver que sobreviviste al frío polar del otro día. Pues hizo bastante frío para mi gusto, sinceramente. Aparte, con mi peso ya sabes que eso es una prueba de supervivencia, andar por la calle con cierto viento. Con cierto viento. Sí, hay que agarrar a las farolas y demás. El insecto malo, tío. Me imagino así. Están mareándose ahí agarrando a lo que pille, ¿eh? Cuando sopla un poco, yo tengo que caminar inclinado. Eso lo sabe mucha gente. De algar lo sabrán. O sea, te tienes que poner un poco en... Sí, sí, sí. Porque si no te vas, lógicamente. Es eso, o hacer más el ridículo y caminar, que lo he probado alguna vez, de lado. No sé si lo habéis hecho alguna vez, pero es que eso queda muy mal. Estás a un paso de Michael Jackson. Como los cangrejos. Pues mira, está informado. Si el control dice como los cangrejos, pues sí. Porque caminan de lado hacia atrás. Eso es. Siempre se aprende algo, ¿eh? En Hadoken es una cosa muy loca. En fin, que vamos con la jaleta, que ya está bien, tío. Vamos a empezar con el State of Play sobre Final Fantasy XVI. Que duró unos 20 minutos, yo creo bastante bien. Que no sé si lo visteis, porque hay gente que no lo quiere ver, que yo lo entiendo, ¿eh? Por aquello de no estropear la sorpresa y demás. En fin. Yo vi bastante, pero... Yo vi entero, para que no vamos a engañar. No quería verlo, pero sí lo vi. Luego hablamos. Luego vamos con la que se ha organizado con Redfall y Starfield. Con el tema de los frames por segundo y demás, que empiezan a salir ahí cosas un poco rarunas. La nueva generación. La nueva generación. Madre mía. Sí, sí. Qué maravilla. Y luego vamos con unos cuantos gameplays. Antes de continuar, ¿se está metiendo ruido de obras por el micro? Sí. Ahora que lo dices, sí. Voy a cerrar la ventana, porque sabía que iba a pasar. En fin. Tú sigue a tus cosas. Sí, sí. Como si no lo estuviera. En fin. Y luego vamos a acabar con vídeos gameplays de juegos un poco más random de lo habitual. Ojo, cuidado. Y luego vamos a terminar con un solo millo que nos ha proporcionado un habitual. Carlos, no sé qué más, porque eso es que como hay tantos tal, Carlos, que va a ser un repaso a los GOTY, a los juegos del año de los últimos 20 años. Eso sí, luego matizaré para qué o para quiénes, porque hay GOTYs ahí 200.000. Pero como siempre, vamos a comenzar con ¿a qué estamos jugando? Venga, Aureal. ¿A qué le has estado dando últimamente? Pues mira, vuelvo a los tres jueguitos. ¡Hombre! Como he estado tanto tiempo fuera, y mira, esto es... Ojo, tira la casa por la ventana, tres juegos. No vaya a ser que digas cuatro y te da... Tú nunca has superado los tres, ¿no? Nunca jamás. Sí, 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 los espera alguna vez. Lo que pasa es que no prestas atención, posiblemente, si no te acuerdas. Haz dos cosas, ¿eh? La verdad es que sí, ahí estoy con Aureal. Como siempre, de los amiguitos. No, pues mira, esto te va a joder especialmente, Sergio, porque... ¿Por qué has estado jugando y tex tú? ¿O una mierda así? No, no, no. Que va. Porque yo tengo muy en cuenta las cosas que dice Lázaro. Y hace mucho tiempo dijo que Anzen, quitando todo el hate que había tenido, toda la polémica y esto, pues que era un juego divertido y que él se lo había acabado. Y aprovechando que ahora está de saldo, que casi te pagan por comprarlo, pues me he puesto con él y me lo he pasado como un enano. Me ha divertido mucho. Bueno, tiene muchos problemas, la historia ni me preguntes de qué va. Luego dice de mí, ¿eh? Sí. Luego dice de mí. El juego está guay, lo que pasa es que lo crucificaron a toda hostia. Lázaro, me estoy metiendo con Aureal y tiene que salir ahí a capear. Es que a ver, yo en la conversación no estaba atento del todo y he escuchado enano y con muchos problemas. Y he dicho, esto va por mí. No, pero es que es eso, es que tenías tu razón, que es un juego divertidísimo. El Frostbite es un motor que da muchos juegos. Que es la leche. La verticalidad de los escenarios es la polla, además que son muy bonitos todos. Es un gusto. Ya en cuanto le pillas la mecánica a lo de volar con, no me acuerdo cómo se llaman las armaduras estas de los libranceros. Los libranceros, ¿no? Sí. Pues has prestado una atención al juego brutal. Es que en Castellano no sé el nombre. No, pero aún así es que la historia, es que a los cinco minutos de escuchar a gente hablar, dices, mira, desconecto y me pongo a pensar en la compra de mañana. A mí eso me parece bien, pero luego Oreal me critica cuando salto a las escenas de los juegos con historias de mierda. Es que una cosa es que la historia es una mierda y otra cosa es saltársela por sistema. Matizet. No lo que haces tú. Me lo invento. Eso es mentira y lo saco. Matizet, ya que me meto ahí a saco, a saco. Es mentira. Es que, atento a la esquizofrenia, me critica porque yo me la salto todo. Eso no es verdad, no es verdad, no me la salto. No, he dicho eso imitándote porque tú dices que me la salto todavía, es mentira. Yo le he dicho que me la salto en Call of Duty. Ese señor lobo que estudia los programas seguro que lo sabe. Yo tengo muchos defectos, pero no miento, ya lo sabes. Bueno, a veces para tal, sí, pero no miento. Y lo sabes, además. Que sí, que no te enrolles. Que lo que estaba diciendo, que es que la historia es que a este juego se le acumulan los problemas, las críticas fueron muy injustas, pero luego es verdad que hay cosas que dices, joder. Porque la historia es verdad que hay un punto en que se anima bastante, más allá de la mitad, pasan un par de cosas. A ver, no es nada revolucionario, pero se pone más entretenida, hay unas secuencias y tal y eso. Y luego ya al final la cagan totalmente. Pero más allá de eso es que es entretenidísimo. Y el gameplay está muy bien, muy gratificante y me quedo con la espinita esa de saber cómo hubiese sido la actualización, esa tocha que estuvieron preparando. Bueno, le habría molado mucho verlo, es verdad. Sí. Sí, porque no tiene mucho in-game, no tira así para seguir. No, pero eso es una cosa que a mí me atraía. Es como, bueno, pues me lo voy a acabar con colegas y ya está. Sí, eso sí. No quiero otro Destiny, pero nunca más. O sea, no quiero dedicarme a jugar solo a esta mierda. Con lo cual, el hecho de que se acabara y que, bueno, que pudieras hacer algún desafío y tal, que es lo que tenía, pues me molaba. Pero tío, eso es testimonio de que el juego valía la pena, que te quedaban un poquito de ganas de seguir. Es decir, si hubieses metido un par de cositas y dices, oye, pues sí, le voy a dar una oportunidad que es muy entretenido. Pero que fue la tormenta perfecta. Entre el odio que le cayó y los patinazos que hizo Bioware, eso es innegable. Pues nada, otro para la cuneta de Electronic Arts. Oye, yo creo que es de los, si no es el único, o al menos el top uno de fracaso poco merecido, por lo menos. Porque he visto, a ver, hemos jugado, yo he jugado con muchas ganas cosas que objetivamente son peores, como Outriders. Que me lo he pasado de puta madre, me lo he acabado entero y me he divertido y tal. Y ves uno y ves otro y dices, vamos a ver, antes me es mucho mejor juego. Pero lo que pasa es que tuvo muchos problemas entre ellos, un pedazo de edad. Es que he acordado del vídeo cuando os enseñó. Sí. Es que lo que has visto en tu vida. Y claro, luego cuando veías a Juensi, estando bien, decías esto, es que ni se parece, es que ni se acerca. O sea, fue una especie de Watch Dogs, ¿eh? Porque yo defiendo a Watch Dogs. O sea, tenía su historia y tal y tal, igual, era un poco caca, cero revolucionario y no era lo que se prometió. Pero era un juego entretenido, la verdad, sin más. Entonces, pues eso. O sea, juegos de ese estilo ha habido varios, ¿eh? Al menos en mi opinión. Pero en fin. Bueno, pues a mí me parece muy injusto. Porque Watch Dogs, aunque me gustó mucho también y me lo acabé encantado, había más downgrade y aquello fue un poco... Pero este tío, el control mola, los niveles molan. Es verdad que a lo mejor no es muy desafiante. Porque claro, vienes de jugar a, yo que sé, cualquier cosa de Destiny o cualquier mierda así un poco más compleja en cooperativo. Y esto, salvo algún desafío que había ahí después de hacer telemisiones normales, pues era sencillito. Es verdad. Algunas cosas sí subía a las dificultades, sí, pero en cuanto pillabas equipo legendario, podías hacer un paseo. Pero bueno, o sea, de eso, pues ya sabéis que está ahora muy baratito y merece mucho la pena. Lo que no merece tanto la pena, que lo he probado, es Wild Hearts. ¡No jodas! Sí. ¡Qué buen día! Ahí estás en desacuerdo con tu amiguito. Sí, 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 totalmente. Ojo, ¿eh? A ver lo que dices, Aureal. No, a ver, a lo mejor insistiendo, luego me mola. Mira, pero creo que es el juego con el peor prólogo de la historia que recuerde. Es el prólogo más coñazo que recuerde yo haber jugado en los últimos tiempos. Es que, aparte de que... Y acabas de jugar a Andem, cuidado. Coño, pero en Agenduela. Mira, en este es una cosa que rasca que no veas, por lo menos en PS5. Y que es un tostón. A ver, reconozco que ni siquiera he llegado a las mecánicas estas tipo Fortnite. Pero... O sea, que ha jugado 17 minutos. Nada, nada. Es verdad. Literalmente, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ni uno más ni uno menos. O sea, no puedes decir que es una mierda, cabrón. No, no, no. Pero si te lo dice justamente Lázaro sin probar los juegos. ¿Por qué no va a poder Aureal probándolos? No, no. Pero yo cuando he dicho que me parece una mierda, digo... He jugado 15 minutos. Y luego ya lo digo. No, no te ergibéis. He dicho del prólogo, ¿eh? Me meterán ahí también, ¿eh? El prólogo mola. Es como muy épico y muy nipón. Muy guay. A mí me gusta mucho. Que además, lo comparas con Monster Hunter Rise, que también lo he estado viendo, que la ha sacado ahora, la versión esta, la es bien, súper bonito, que ya desde el minuto a cero que sale la tía, está cantando, ya te entra por los ojos. Y esto que es genérico de... Vamos a meter aquí Motion Blur, que esto rasca, que no veas. Y lo primero que me meten es el pasillo este, tío. Doy dos pasos, salta con este. Y con este te mueves. Y toma, pasillo. Es que no has llegado ni a utilizar los karakuri, eso. Los karakuri. Los karakuri. No. Este, cuando está el precio de Ángel, me lo jugaré y seguramente cambio de opinión. Pero ahora mismo... He jugado un poquito más. Yo técnicamente no lo he visto rascar. He jugado dos horas, por lo menos, mínimo. He jugado poco, muy poco. Pero hostias, porque si es que no has llegado ni... No has hecho nada, cabrón. Preguntan a Oreal. Preguntan en el chat que qué tal la música. Ni la recuerdo. Ni la recuerdo. A ver, ¿tú a Monster Hunter jugaste? No. Yo sí, a los dos. A Rice y a White. Pues ponte World. Súfrelo. Sufre las cargas, los prólogos, las historias, las movidas. Luego, vuélvete otra vez a la base para arrancar la misión, aunque ya estabas dentro. Esto es ultra ágil. O sea, es Monster Hunter, pero bien. Y el cooperativo, muy bien. Y todo el desarrollo rápido y ágil. Tío, lo otro es un infierno. O sea, después de probar eso, probar esto. Y luego ya tal. Hay comparación con un juego de 1977. No te jode, claro. Claro, estaría bueno. Pero no puedes decir que este juego no es bueno. El ventajismo me mola. Ojo, no lo comparo con Rice, ¿eh? Se va al World. Ojo, cuidado. ¿Sabes por qué no lo he comparado? Porque no lo he probado. Y yo, si no pruebo un juego más de 15 minutillos, no, no, en mi opinión. No haces una review, ¿no? Claro. A ver, también os digo que al margen de la calidad del juego, que tampoco voy a condenarlo por los dos minutos que he jugado, que digo yo que Electronic Arts nos podía patrocinar Hadouken. Es verdad. Sale en World. Porque... No, no. No, no. Que digo yo porque, joder, si no les importa tirar millones de dólares a la basura, porque este juego... Es que ha pasado totalmente desapercibido. Correcto. Ha llegado en muy mal momento. Esto ya lo hablamos el otro día cuando lo comenté yo. Ha llegado en muy mal momento. Ya estoy con Aureal. O sea, que sí. Puede llegar en mal momento, la zanita y tal, pero hombre, hacer algo. Pero de verdad, ¿eh? Hacer algo más allá de lanzar una nota de prensa, yo creo que estaría bien. Eso, eso. Ha tenido cero promoción. En absoluto. Y lo han confiado todo en... En que se viralizase y lo jugasen los youtubers. Y los youtubers no lo han jugado. Uno lo probó, como yo, y ya. Y ya está. Y es que... Te metes, yo qué sé, en Google 3 o cualquier cosa y a ver quién habla de esto. Hay alguna cosita suelta, algún tuit. Vamos a sacar contenido. Y... Pero... Que no... Por eso digo que si no les importa despilfarrar de esa manera, nos podían meter unos billets. De vez en cuando. Muy bien. Con este juego, o sea, no me he dejado llevar por nada, por nadie. Pues, lógicamente, lo he dejado llevar por nadie y no ha salido de ningún lado. Hombre, me he dejado llevar porque es de quién es. Y... No, eso te iba a decir, ¿eh? Y este ando, buscaré el hueco para seguir la partida. Que lo encontrarás dentro de... Nunca jamás, porque ya nos conocemos todos mucho. No, no, este voy a jugar. Y si tengo que jugar yo solo, juego yo solo. Porque... No, no, en serio, me gustó mucho. Y además, hay una cosa, al principio del... O sea, cuando acaba el tutorial y tal, uno de los bichos ahí donde termina el tutorial es un bicho del Wolong, tío. Exactamente. Bueno... ¿En serio? Bien sobrejuelas, ¿eh? Sí, 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 sí. Además, mola porque es el típico bicharraco que no puedes matar si no subes de nivel y tal y lo tienes como al principio del juego. Tiene ahí. Tiene sus cositas. Hay que tratarlo con cariño, hombre. Eso está bien, ¿no? O sea, lo que es un copiet descarado de que tú condenas... ¡Hombre! Es un guiño, coño. Ah, este es un guiño de compadre. Es un puto juego. Cabe lo que quiere con él. Vale, vale, vale. Vale, vale. Claro, hombre. Ahí está. Recyclate, en este caso bien y en otros mal, ¿no? Por supuesto. Vale, vale. Yo estoy contigo, ¿eh? Súper bien. Súper bien. Muy bien. La bolsa amarilla le voy a llamar al Azarín. Oye, reciclate. Yo... Yo es que estoy yo a muerte con Wild Hearts. Ahí lo dejo. Bueno, la semana que viene ya veremos si he seguido la partida. No a muerte con el estudio que hace todas estas cosas. Vamos a hablar. No, porque Omega Force me come un poco. Me aburro con Omega Force. Porque los Samurai Warriors y los Talipali Warriors y tal, los Dynasty Warriors, me resultan un poco... Coño, hacer. Repetitivos. No como otros juegos a los que le dedicas tantas horas, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, el Zelda me gustó mucho, ¿eh? Y al de Switch no he jugado. ¿Ha salido por el Zelda por salir ahí? Dice, joder, Sergio. No, no, no. El Zelda es el último Muzhou que me he terminado entero y que te lo disfruté y que flipas. El de 3DS, ¿no? El de 3DS. Ese iba también a 60, como en los juegos de Microsoft. Sí, a 60... A 60 euros por cada juego. No, el de Switch iba como a 15 o algo así. Con suerte, ¿no? Claro. Vaya tela. Pues eso, ya estaría. Muy bien. Y el tercero, que creo que... Te estás enrollando mucho, ¿eh, Aureal? Sí. Tienes que dar un toque. Enrollé. Enrollé. El tercero es un pseudo-retro. Bien, hombre. Ya sé que vas a matizar. Eso no es retro, pero por eso el pseudo. Manhunt. Bueno. Joder. Uy. Play. No, ¿no? Retro total. Estoy... He dicho pseudo-retro. Abuela. Lo estoy jugando en One X, que es de los juegos que... Estos que para la Xbox original que hicieron cuatro compatibles y metieron más resolución y 60 FPS. Y es que se ve de pelotas. He jugado también el de PC y se ve mejor. Es que es absurdo cómo lo escala, la resolución que tiene, la iluminación y te pones a mirar detallitas, yo que sé, los objetos estos destruibles, los botes de las pastillas. Es que puedes leer el código de barras de las pastillas. Pero esto, ¿qué brujería han hecho? Y claro, en esas condiciones, no es como cuando te lo pones, yo que sé, uno de PS2 o PS5 o algo, así que no hay por dónde cogerlo. Y lo estoy disfrutando muchísimo. Te voy a decir, que tal ha envejecido, sobre todo el sistema de combate que estoy viendo cuerpo a cuerpo, que era... Es que estudiaba un poco Scoriate. Y ahora no. Y a mí esos juegos me gustan mucho. Era exactamente igual que cualquiera de los juegos de Rockstar. Pero hace unos cuantos años que esa es la diferencia. Tampoco hay mucha diferencia con Red Dead. A eso me digo, a eso me refiero, quiere decir que en Manhunt no cantaba tanto como en Red Dead. Claro. A eso me refiero. No, si vas con el chip de que pasas a jugar un sistema de combate como ese y con la típica retícula de mierda de todos los juegos estos de Rockstar y tal, pues, te tiene que dar lo mismo. No te molesta y, joder, es que es un juego tan sortido, tan... que no se podría hacer ahora. Eso no se puede hacer ahora. No, no, yo... Vamos. ¿Y Aureale? ¿En qué plataforma has dicho que lo has jugado? Disculpa que no lo he escuchado. En Xbox, en One X, que es de estos retrocompatibles que les metieron muchas mejoras y se ve de puta madre. Es que cuando has hablado de que se veía muy bien o que lo veías como muy actualizado, pensaba que era PC, pero eso, es que tengo muchas ganas de jugarlo porque yo no lo jugué en su día y vaya, pues me lo apunto en Xbox, vale, vale. Pues yo no me imagino cómo se verá en serio. Sé que ya tiene que ser una cosa absurda, ya parece ser un juego increíble, pero me merece mucho la pena. Guay, guay. También te tienes que meter en el rollo este, una cosa muy sombría, muy jodida y luego me he visto que se le ocurrieron mucho, por ejemplo, aspectos como la IA, que es un juego de Xbox y la inteligencia artificial tampoco es la bomba, pero yo qué sé, detalles como que los enemigos no dan dos vueltas y dejan de buscar, sino que te están buscando y dices, pero si lo he visto aquí, joder, y ya se quedan aquí rayados rayados y siguen hablando de no, no, estaba por aquí, le he visto, tal. Cuando se juntan dos empiezan a decir, pero tú lo has visto, no, no, te juro que lo he visto por aquí, vamos a buscar, vete por allí, yo me voy por allí. Detallitos ahí. Me estoy imaginando la situación y me parece hasta cómico. Sí, pero que no era lo habitual para este tipo de juegos, que tuviese esas cosas tan curradas, yo qué sé, de cuando se está acercando el que sea el protagonista lo sigue con la cabeza según la posición de los pasos, de lo que vaya escuchando. Este juego fue bastante revolucionario en su día, pues es que, hombre, por temática y tal, pues no pasó, pasó un poco desapercibido entre comillas, más allá del jaleo que se montó. De hecho, recuerdo alguna situación cómica en revistas y esas cosas, pero bueno. Sí, creo que estoy familiarizado con esto, sí. Sí, reuniones ahí de última hora y digo, ay Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Sí, gente así, con los brazos así, diciendo, no, no, esto, esto, uf, uf. En fin, hasta aquí, ¿no, Aureal? Hasta aquí, la chapa mía. La chapa mía. Chapey. La chapa mía. La chapa mía. A ver, Lazarín, tus mierdas. He jugado a pocas cosas, voy a hacer una que estoy jugando para reivindicar quejas, básicamente. No, no del todo, pero sí me voy a quejar un poco. He retomado la Evercade. Cada vez que la cojo, hay como, hay actualización, hay, a ver si puedo configurar los botones del Street Fighter. No, no se puede, o sea, ¿en qué están pensando esta gente? ¿En qué coño están pensando esta gente? De verdad, o sea, hemos conseguido que al nivel mínimo de volumen no suene nada. Como, hostia, muy bien. A ver, sus unas máquinas. Pero, o sea, es que se lo puse hasta en el, en el, en el Reddit que tienen de, de Evercade, en plan, pero estáis gilipollas, ¿o qué? Bueno, no puse eso, pero, pero más o menos. Con tu empatía ahí habitual. Sí, tío, ahí con mi empatía ahí es como, pero es que me estoy muriendo, da igual. Pon los botones. En fin, debo decir, en, en, pues eso, en su defensa, que, que no he probado más juegos. O sea, quiero decir, que no he probado más cartuchitos, y que sé que hay algunos que deja configurar botones y tal, pero, pero este no, y este me jode. En fin, he jugado muy poco, he jugado muy poco. Ha hecho Reciclate de sí mismo. Ha hecho Reciclate y Stirrate. O sea, el minuto de intervención del azarón más largo de la historia, yo creo. Yo, a ver, yo hago una cosa. Yo he hecho así la vista atrás, una semana, o hasta donde me llegue la cabeza, que tampoco es mucho. y digo, anda, pues he jugado a esto, y lo comento. Si no lo hubiera jugado, pues no, lo haría. Entonces, son cosas que, son la realidad, mi realidad. Ese, ese truco también lo uso yo alguna vez. A ver, es lo que hay. Si es que no he jugado una puta mierda esta semana, si es que no he parado de currar y he estado a mil cosas. Así que, pues, esto es verdad, porque he jugado a esto. Vuelvo a contar lo mismo de siempre. También es verdad. Pero, eso es así. Es verdad que molaría que hubiera dicho, joder, han metido una actualización, han cambiado esto, no lo han cambiado. Así que me cago en sus muertos. Y seguimos ahí, eh. Eso es. Venga, más cosas. Más cosas. He probado, Sackboy, una aventura a lo grande. No habías jugado a ese, el azarín. No habías jugado a ese. ¿Qué te parece? Mal. Me parece mal. Ya, tío, mal. Además, teniendo la brasa de Mario ahí, de mi colega Mario ahí, tío, tienes que jugar. Está ahí, todo el rato. He jugado un pelín más que Aureal al Wild Hearts, pero poco, eh. Pero poco. He jugado mucho, no. De hecho, creo que he jugado el primer nivel, o un nivel y pico. Está bonito, pero, no sé. al principio es un poco, a ver, es que es un poco. Claro, claro. Yo doy por hecho que me falta, y yo soy muy fan de Sackboy, ya lo sabéis, del, o sea, del primer Little Big Planet. Nada más. Nada más. Asco. Me gustó mucho y ya está. Está bien. Es un plataforma súper original. No, no, está chulo y tal, pero vamos, que como no meta alguna cosita así chula en los siguientes niveles, no voy a seguir jugando. Algo tiene, algo tiene. En los siguientes 50 niveles que te faltan. Eso espero, pero esto es un poco el análisis de Wildcard. Esto, estos 10, 15 minutos han sido una mierda de todo el juego. Madre mía. Al final, te voy a estar dando. Muy bien, así me gusta, tío. Te voy a estar dando ahí, mira, Sergio Vez, está contento Sergio. Oye, sí, sobre todo cuando ves entre amiguitos, me causa más satisfacción. Madre mía, aquí es... Qué pedazo de cabrón. De hecho, estoy deseando que llegue tu primito la semana que viene para que siembre aquí la discordia. Ya verás, ya verás, ya me ha dicho que ya sé. Voy a hacer todo lo posible para que haya ahí movida familiar. O sea, que trascienda, que trascienda Jadokken a poder ser. Si nos mandaremos a tomar por culo todo el rato entre los dos. Sería, vamos. No, no te preocupes. No, no llevamos bien, no llevamos bien. Pero bueno, bueno, pues eso, Sackboy, le daré un poco más si veo que tal, pero me está pareciendo genérica al Brothers un poco. con el asco que tengo yo al personaje, a la saga en sí y todo en oriental, dale que me lo acabé con mucho gusto. Y sé que es muy exigente, o sea, que es muy puto. Al avanzar, Claro, claro, por eso. No. Es exigente si vas a por todo tal que no, pero es... La historia está en el tema musical, o sea, cuando va... lo que vas haciendo acorde con la música y tal, eso mola. Eso es lo que tengo ganas de experimentar. Así que nada. Y ya he jugado, he seguido jugando a Walong, es que no sé ya si comentarlo. ¿Cuántas veces te lo has acabado? Todavía no me lo he acabado, es que lo estoy jugando en cooperativo entre tres, somos tres y estamos haciéndolo todo junticos de la mano, como si fuéramos tres auténticos subnormales. Lázaro, yo creo que la mitad de las visitas del trailer de YouTube son de Hadouken, tío. De ponerlo aquí. De ponerlo aquí en el programa. Que ya está aquí. Que ahora me he buscado un vídeo del nuevo cooperativo porque estamos ahí dándole al cooperativo. También te digo que esto yo creo que ya lo hemos dicho pero total como no hago más que repetir cosas hoy pues adelante. Ojalá aprendieran algunos que yo me sé a hacer, a integrar el modo cooperativo en un juego que aparentemente está hecho solo para un jugador. Pero bueno, muy en el progreso. No, no, hombre, ¿cómo va? ¿Cómo voy a hablar de esos cerdos? No, hombre, no. Se las clavadas. Que el tema del progreso, el loot, la integración ahí de me muero, rescátame y tal y cual está muy guay. Y el ajuste de dificultad para jugar entre dos o tres. Ay, maravilla. Colen las caunas. Muy bien. ¿Qué te parece? Pues nada, muy bien. Si es que te cuento, yo qué sé, cuando acabemos esto me voy a poner me voy a poner un juego de Mega Drive o algo que no haya jugado nunca y te cuento. Es que claro, con decirte que jugaba hasta el FIFA un reloj y todo. Es porque que burló muy bien el otro, nada, por lo habitual, lo predecible, básicamente. Bueno, pues nada. Pues ya, la semana que viene te voy a sorprender, tío. Muy bien. Mientras sorprendas a tu primo, ya te digo, yo estoy obsesionado con tu primo. O sea, y tú, o sea, ahí el... el combo, ¿no? El combo asqueroso. Eso sí que va a ser los sacamantecas, tío. Qué asco, tío. Puede ser tremendo el asunto. The Legend of Doom, ya verás. Que por cierto, ahí no puedes fallar el lunes que viene, Lazarín. Si hay bongos, te jodes. No, pues que venga mi primo ahí solo ahí, solo ante el peligro. No, hombre, no, no creo que fallen. ¿Qué día es? Hombre bien. Estará todo bien. No creo. En fin, a ver, galleta, sorpréndenos con tu mierda habitual. Yo voy a ser súper original, de hecho. El primer juego, el primer juego al que he jugado... ¿Cuántos son, por cierto? Son tres también, para ser un poco... De tres en tres, qué bien, qué asco. La simetría. Pues nada, pues para romper un poco una lanza por este juego que apenas se habla... ¿Qué está sonando, Lázaro? Que se te está cayendo algo, tío. Te ha caído la botella o algo, no sé. está ahí, sabrán una campana. Dándole vueltas a esto. Es que suena. ¿Qué quieres que haga eso, tío? Lo siento, bueno, hay gente que se pone a comer almendras aquí en el discrófono, ¿vale? No sé por quién lo dice. Yo todo mal, hoy yo todo mal. ¿Cómo me lo devuelve el cabrón y yo callado? Encima soy el único que yo estoy aquí. Yo estoy aquí, toma, Paureal, Walhart, toma el que está comiendo ahí cosas. Qué bien, qué bien lo hago, es impresionante. Sí, sí. ¿A que sí? Es la hostia, tío. Bueno. Ahí me tiene que poner el meme ese de Obama, tío. En la medalla. Me mola la sombra esa que tienes que parecer. Ya, si te fijas todo rato así, intento, me bajo y subo. Me subo para que se quede la camiseta. La sombra de la barba ahí que parece... Con la sombra ahí debajo de la nariz parece uno de los hermanos Dalton. Hostia. Hostia. Qué buena esa, ¿eh? Esa es buena, el hombre es muy bien, Sí, tío. Me mola bastante más que la asquerosa de Luke y Luke. Pero bueno. A ver, galleta, que no sé qué original, a ver si pasa rápido. Exactamente. Vampire Survivor, mira, ahí ya te han puesto la referencia con todos. Ahí lo tienes. Vampire Survivor Tides of the Foscari. Con una pronunciación perfecta, ¿cómo me alegra? Es que yo también lo he jugado, ¿eh? Estamos con lo de siempre, con lo de siempre. Nada, pero yo tengo excusas y es porque salió el jueves pasado el segundo DLC de pago y además lo jugué ayer en directito aquí en el canal con mis cuatro familiares, con mis primos y mis amigos, mis amigos, en singular, perdón. Me he venido arriba. Y nada, por ahora no lo he jugado mucho, solo lo jugué ese rato del streaming y hoy por la mañana un poco, para espabilarme por la mañana un poquito de... Perdona, hoy por la mañana un poco matiza eso. Es decir, ¿tú curras ese pedazo de vago o no? Sí, pero con el cafelito, igual que de pequeño me veía pues la abeja esta que volaba y... Es que tío, me das un asco, es que te imagino levantándote a eso de las 10 de la mañana, te digo un martes a las 10 para ti, uy, qué madrugón, 10 de la mañana, cafetito, me dijo un poco, llamas al puto taxi para ir a currar, tal, no sé qué. Eso es cuando tengo que ir. Eso es, llegas al trabajo, hola, qué tal, vamos a tomar un cafetito, tal, no sé qué. Uy, se me está haciendo tarde, vamos a tomar el aperitivo, tal, a casa. Y luego, ay, qué cansado estoy, voy a echar un rato. En el trabajo un poquito de pasilleo, ¿no? Un poquito de pasilleo, un poquito... Y si pasa la máquina del vending, ahí ven, yo por la mañanita... Es que le pega, qué asco da, tío, es que es asqueroso, tío. Mi miganita con leche y mi vampire, una runcita de media horita, que entra de lujo, de 10 a 10 y media, y a las 10 y media a currar como un cabrón, tío, para levantar pañalos, como todos, coño. A las 10 y media, ojo, que sinvergüenza. Pero bueno, eso, lo único que voy a comentar es que he jugado poquito, no me voy a lanzar a analizar un juego sin haberlo, en fin, he probado en profundidad, pero... Y se hace mucho eso, también te digo, no sería ser el primer. Nada, pero eso, me está molando mucho, me están molando también las nuevas armas, y el escenario me llama un poquito menos y la temática que la anterior DLC que estaba inspirado en Asia, en toda la temática japonesa. El escenario es una mierda, es muy flojo. Así me gusta, a tomar por culo, ya está, sin directo. No, no. El juego en sí es una puta basura. No, el juego en sí es la polla, lo que pasa es que el escenario este no se lo han currado mucho. Está poco inspirado, los enemigos sí me molan, el diseño de enemigos, las armas, como digo, nuevas, aunque solo he probado un par, están también guay, pero no sé, no sé, me esperaba un poquito más del nuevo escenario, porque el anterior DLC es el mejor escenario, vaya, del juego, yo lo veo así. Pero bueno, pasemos al siguiente, tampoco me quiero... pasamos así del vídeo que ha puesto el control. Pero si el vídeo es lo mejor, si el dinero que gana el italiano este se lo gasta en los vídeos estos animes. Que sí, a real, pero cuando le ves, tío, en un rato, 27 putas veces, pues a medida de un momento en el que estoy ya a beber esto hasta las pelotas. Pues mira el texto. Joder, pues lo quitas, control, ya se está quejando, lo quitas, te inventas, te pones otra. Joder, qué bien, en fin. también he estado jugando, porque este salió el jueves, entonces antes, pues estuve jugando algunos clones del Vampire, pues para entrar en calorcito. ¿Va a ser temático el que ha quejado? No, 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 pero es un poco reciclado y todo también, pero bueno, pero bien. hoy estamos de reciclado, eso es el día mundial del reciclado, ni me lo he perdido, ¿cómo va esto? Yo es que pensaba que lo ponía en la escaleta y lo primero que ponía puesto era hoy reciclé, entonces pensaba que iba por ahí, pero bueno, el rollete, el Bone Riser Minions, que ya os lo enseñé, ya lo puse un día, pero dejé de jugarlo porque estaba en Early Access y gracias a estos gameplays que hago de vez en cuando, me di cuenta que ya está en la 1.0 y le estoy metiendo bastante caña y es una pasada, se sorteó, por cierto, en este vuestro canal y la persona ya lo ha recibido y me lo ha agradecido, así que todo ha cerrado el bucle. Como punto original este juego, aparte de que es precioso como podéis ver, entra por los ojos, se vende solo, se podría callar aquí y empezar ya a vender como un loco. El punto original es que tú no coges armas, sino que tú seleccionas minions, o sea, ¿cómo se le llama? Espirros, ¿no? y entonces, estos espirros que tú vas seleccionando pues con arco o con alabarda o con tal y entonces tú a lo que te tienes que dedicar es a esquivar y a dejar que tus minions pues luchen por ti. Entonces, está muy guapo, tiene un montonazo de contenido, muchísimas mecánicas, en fin. Lo cual no se ve en el vídeo de 17 segundos que has puesto de lo que me dice Control. O sea, el primero que has pillado es Terrami. No, es el único tráiler que hay y lo siento, Control. A la barda, tío. ¿Qué nombre tan... A la barda? A la barda barca, me dijo el barquero. Muy bonito. Para nada, para nada se exista la letra de esa canción. O al igual que la releáis que vais a flipar. Pues yo flipé a... Bueno, claro, porque... Bueno, da igual. Porque no es nuevo, así. Es super... Eso es. Da igual, como siempre. Esta es de que es de... De alguno de los huesos, ¿no? Boonraiser... Yo no... A ver, no soy tan experto, pero no es un poco así un juego de palabras como... ¿Guarro? Un poquito. Si lo piensas un poco, claro. Claro. A ver, es que bueno... Como la ascensión del... Del hueso, ¿no? Es el levanta huesos, un poco. Pero claro, empalmado en inglés se puede decir no, no. Tiene sentido con el lore, pero bueno. Perdón, a volver a que decía. Perfecto. No, eso sería Boonraiser, que sería el típico nombre que tiene el matón del instituto, ese cual del matón que dice... ¡Eh, ven en mí, Boonraiser, machaca ese pardillo! Total. Pero nada, de verdad. Ah, bueno, y el juego, por cierto, está en inglés antiguo. Ajá. Pero si tú hablas fatal castellano, tío, pero lo entiendo mejor que lo hablo, lo hablo por dificultades ya fisiológicas, ya no por temas... Pero lo puedes desbloquear, yo lo he desbloqueado porque en inglés antiguo ya se me hacía cuesta arriba y por mucho que me gustara no entendía nada. Y para terminar, porque veis que mucho decirme que me enredo, que tal... Yo me quedo con... En el chat han dicho ha jugado a la mierda de siempre. Tú y nosotros dos también. Bueno, Breala ha innovado con el... con el de los roboces. Y con el... Bueno, en Manhan también. Dentro de lo que cabe. En Manhan desnuda, tío. La tenía ahí, la tenía. Joder. Dice que alguien lo nombre de nuevo, por favor. Hostia, voy a hacer un fotomontaje con la cara del tío y el cuadro para que lo ponga a control la semana que viene. La pilla de la remanja. Madre mía. Ay, madre de las cosas. Para terminar, para que veáis que me salgo un poco de mi zona de confort y que no juego a lo de siempre, que siempre estáis con la misma mierda. También le he estado dando un poquito, no mucho, a Lens Island, que es un surbi, por cierto. Bueno. No procedural, en este caso. Que si veis la estética es gracioso, porque parece los juegos de móviles de estos que no existen. Que te ponen en los anuncios y que en realidad pues este sí existe. Este sí es de verdad. Qué puto asco, eh. Además, los anuncios esos, o sea, pero no puede haber nada más asqueroso, que hay un tío así en el ascensor y se acerca a una tía, se le cae no sé qué y se agacha y le pone la cara en el culo y se... Anda que no he caído yo veces ahí clicando. Qué mierda, tío. Qué pedazo de mierda. Estáis viendo el vídeo de las cosas a las que juega Galleta. Es que yo odio... O sea, no te puedes imaginar lo que odio toda esta puta basura que juegas tú, te lo digo en serio. O sea... Es muy de chill, Sergio, es muy de chill. Ah, Dios mío, es una cosa, tío. Es muy de chillar, de dolor, de ver esto. Hay crafteo ahí a muerte, pero lo denso, ¿no? No tiene un... A ver, no tiene un desarrollo de niveles tipo metroidvania, que entonces ya sería como la cuadratura del círculo para ti, pero sí, es un poco todo lo que... todo lo que tú juras destruir. Hostia, lo de Uncharted, ¿no había un juego que se llamaba también Uncharted, no sé qué? Nah, pero un poco... Muy de nicho, muy de nicho. No, pero otro que era... Bueno, da igual. El Uncharted 2, sí, el de tu top de la semana pasada. no te jodes. ¡Qué ataque más gratuito, cabrón! Joder, la primera la he aguantado y ya está a punto de decirla. Has insistido, pues te cae, tío, que es pelado, Lazarín. Hostia. No, pero no era Uncharted Waters, era otro... Ya lo buscaré ya. Os digo en serio. Da igual, a la salud le importa ni a ti ni a nadie. A mí sí. Por lo menos se ríe, por lo menos se ríe. Galleta, tú, tú hablas, si quieres, el segundo. Nah, ya terminando, el juego está de puta madre, os lo digo en serio, para el que le guste el crafteo, la supervivencia, también un rollete así de Animal Crossing, de hacer tu casita, decorarla, todo ese rollo. Pero lo voy a dejar todavía, porque yo cuando me lo compré el primer día que salió el IACES, me pasé todo el contenido y lo dejé aparcado. Ahora he visto que le han metido un montón de cosas, le he dado un tiento, pero me han dicho que le van a poner cooperativo, así que seguramente lo jugaré con mi único amigo y lo disfrutaré y seremos felices en nuestra isla montando nuestra casita de amor. Así que... Joder. Bonito. ¡Joder! ¡Qué maravilla! ¡Joder! La verdad es que la serie del alma es el que pierde el mejor de todos en general. El suspiro de decir Dios mío, por fin me acabó. Ha sido... Totalmente duro, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Sí, sí. Guau. Quiero decir que por lo menos tiene valores de jugar estas cosas y perder horas de su vida con estas mierdas, tío. En fin. Qué habiturno. Ya he jugado poquísimo también. Dos juegos. Rápidamente. Hostia, no sé qué orden he metido, tío. Espero acertar, porque si no, luego Control, sí, sí. Y como es medio retrasado también, si está uno encima y yo trabajo el link, si te equivocas ya, te echa la bronca y tal. En fin. Primero, por lo retro, que tiene más así. Violent Storm, que me lo recomendó un habitual, en este caso a través de un comentario de YouTube, que es una conamada. O sea... Sí. Madre mía, es una basura esto. O sea, pero una basura muy loca. Teniendo Vendetta y teniendo Crime, ¿cómo era? Crime, no sé qué. No me acuerdo cómo era. Que es el primero, él es el Vendetta 1 prácticamente. ¿Por qué juegas a este? Pues porque... No está mal tampoco, ¿eh? Que no está mal. Joder, está muy mal. Está mal, no está muy mal. Porque me lo recomendó. A ver, espérate, espérate, espérate. Que has defendido a muerte el... ¿Cómo se llama? El Final Vendetta ese. Sí. Cuidado. Que si sale cuando salió esto, ya era malo. Y ha salido hace tres días y medio. O sea, no me... Claro, es que vamos a ver. El otro, muy bien, porque es que es juego super indie, gráficos de amiga. Puta mierda. Joder, este es malo. Este es malo, este es malo de este coljón. O sea, si te fijas, el color es horrible. O sea, que está muy, muy mal pintado. Está muy mal pintado. ¿A que sí? A los dos juegos se pintan. Está mal pintado. Está mal pintado. Eso por un lado, o luego por otro. Que este del 93, tío, que ya estaba Final Fight y esas cosas por ahí. Luego, el diseño de enemigos es patético. Cuando salieron todos estos, ya estaba Final Fight. Correcto. O sea, salieron por culpa de Final Fight. O gracias a... Efectivamente. Pero vamos, que no hay por dónde cogerlo. De hecho, los tres personajes son a cada cual más horroroso y encima, copia, pero descaradamente, a Final Fight en muchas cosas, pero de manera ridícula. Y hay un jefe final, que me lo dijo también el habitual este y tal, que es un clon de blanca, el de Street Fighter, pero en plan mal. Pero dices, joder, es que es un... Es tan sumamente malo que yo supongo que estará bien, la verdad, de jugarlo ahí con amigos y tal. Seguro que es divertido. Y yo para el que... Hostia, es que no me acuerdo cómo se llama. Si me acuerdo del juego, lo digo, que era una maravilla. Hostia, Gaia Crusaders. Para el que le gusten estos juegos, que se ponga el Gaia Crusaders. Y se le van a caer los huevos. Por cierto, hablando de Uncharted, no sé qué. La que vas a hacer es de huevo. Oceanhorn. Joder, eh. Es Uncharted, no sé cuántos. Es que he visto, es que hasta el logo y todo, se parece un poco ahí el... Bueno, da igual. El Oceanhorn, ese era el clon de Zelda. Claro, pero es que, bueno, lo que es el... A ver si sale un vídeo ahí del gameplay. Bueno, perspectiva, más o menos. No es tan surbi, no es tan surbi. No es más aventura. Es más aventura. Y esta es una aventura estándar. Muy estándar y muy duro. Y luego, siguiente, he estado jugando este, se lo dedico a Marcos, por ejemplo. R-Type Final 3 Evolved, que viene a ser R-Type Final 2, que apareció en todas las consolas, menos en PlayStation 5, que en este caso, es la consola de Sony la que recibe esta versión en exclusiva, que es exactamente el mismo juego, pero que le han metido ciertos añadidos, como mejores gráficos, porque tiran de Unreal Engine 5, que tampoco es que sea una diferencia brutal, pero hombre, ciertos efectos y la iluminación sí se nota. Niveles nuevos, un montón de naves, de hecho, para mí, está incluso demasiado. Más de 100 naves, me parece ya... Más de 100 naves. Sí, es una... ¿Pero qué sentido tiene? Pues no sé, a mí me parece demasiado, pero bueno. si por mucho que juegue a este juego, jugaría como 40 partidas y hay 100 naves. Hombre, si te quieres pasar alguna más, porque es jodido de cojones, que hay varios niveles de dificultad, pero pues chungo de cojones. Y muy recomendable. O sea, a mí me siguen molando bastante, pero yo sigo... Cada vez que salen estos juegos, es un recordatorio de que, joder, he perdido un poco en cuanto a reflejos. También es cierto que claro, no sale mucho de este estilo y cuesta... cuesta meterte ahí en el... Vas a coger el rollo. Pero en fin, si es que eso... Es lo de siempre. Yo creo que es por el seguimiento de los ojos. Pues estos juegos siempre... Yo centraba la vista en la mitad de la pantalla y a partir de ahí jugaba. Más o menos, como en los juegos de lucha, a la zarín. Yo lo hacía una cosa más o menos parecida y ahora soy incapaz de hacer eso y claro, te dan por todas. Pero este está guapo visualmente, ¿no? Sí, este está bien. Bueno, a ver que tú estás acostumbrado a los vampire pollas esos. Para mí esto es... Claro, claro, para mí esto es decimocuarta generación. Esto es Unreal Engine 125, tío. Correcto. Esto es ya, fíjate, está fuera de liga. Yo estoy aquí un poco con Body Rock, que dice, los gráficos me gustan pero dan un poco de asco a la vez. Es un poco... Parece... Es que son gráficos buenos pero que al mismo tiempo parecen de una intro de un juego de Play 1, de naves. No, pero... Lo entiendo, pero este juego gana cuando lo estás jugando en directo. Aunque yo soy gran defensor de estos juegos hacerlos en 2D, pero ya sabes que eso es mi... Ya, pues que ya a esta altura de la vida... Correcto, esos son mis gustos. Pero no, este juego es bonito. Es cuando le ves ahí en Play y tal, incluso en Play 4, la versión de Final Beta 2 está bastante bien. Pero en fin, vamos a saco. Venga ahí. Final Fantasy 16. No sé por quién empezar. Venga, Aureal, ¿lo viste más o menos? ¿O no lo querías ver si no? Lo vi porque... A ver, también me quería haber reservado un poquito, pero digo... También. ¿Qué más da? Si total no... Eso. Y es que no le puedo poner prácticamente ningún pero. El único pero que le podía poner ha sido la parte que acaba de poner control, que es que los NPC están animados un poco con el ojete, no tienen animaciones faciales. Hay una cosa un poco rara si hacen ahí. Sí, pero yo creo que han debo decir, mira, si From Software hace esto y muchísimo peor, ¿para qué pollas? Si nadie dice nada, ¿para qué pollas? Vamos a hacer nosotros nada más. Y ya está. No, no, y han dicho la pasta que... Es que yo estoy seguro que luego leerás las reviews y estarán los de siempre. Pues es que las animaciones faciales de los NPCs y luego verás el mismo que han analizado los juegos de From Software. Un 9,9. Un 9,9. Es una delicia visual y ya está, que lo es siempre. No, sí, es que precisamente eso, la pasta que se hubiese gastado en animal mejor a los NPCs la han metido toda a sus escenarios. Que te fijas, ves al horizonte y está ahí, yo qué sé, donde Cristo perdió el mechero y se ve con un detalle que dan expresiones. Que alucina. Abuelo la gorra. Abuelo. Un cigarro en la boca ahí. Me cago en la hostia. Y Cristo diciendo, me cago en Dios. Te hago más, Haberlo dicho con una cerilla ahí en la boca. Estás echando moneditas en una máquina virtual para que luego yo las devuelva. Estás echando crédito y luego esto retaliate. Así que... Lo ha dicho en inglés mal, qué gracioso. Está bien, está bien. Me ha gustado. Escenarios que son muy bonitos. Más cosas. que va a ser un pepinazo. Y el sistema de combate, el sistema de combate que es lo único a lo que se están agarrando aquí los haters. Los haters que no tienen argumentos. Están viendo un juego que es una polla prácticamente, pero como tienen que defender lo que tienen que defender que ya sabes por dónde voy. Pues claro, vamos a traducirlo. Es exclusivo de PlayStation 5. Entonces hay que darle, hostia. En efecto. Bueno, hay que darle, hostia. Pero aquí van con más fuerza. No, no. Es que es totalmente ridículo. Y dices, hay muchas cosas en pantalla. No sé yo. El sistema de combate, no sé. Yo quiero los turnos. Buscando aquí clavos ardientes a los que agarrarse. Que no. Es un poco ridículo. Pero bueno, yo como sabéis que la guerra esta me parece de patio de colegio, pero muy mal. En fin. Lazarín. A ver. Yo me he visto casi entero el vídeo, pero porque llega un momento que ya no... Demasiado. Que no quería destriparme nada y que aparte, o sea, desde el principio, como cualquier otro vídeo de cualquier otro Final Fantasy, no tiene ningún sentido totalmente fuera de contexto y sin conocer la historia ni nada. Entonces, las batallas de puta madre, o sea, me parecen muy guays. Ya veremos cómo va el control. Ya he visto lo de las esquivas con R1. Si te pones un objeto te esquiva automáticamente. O sea, me mola mucho el sistema de objetos, el de adquirir las habilidades y gráficamente me parece una cosa muy loca. O sea, los momentos esos de la batalla del Cinematic hostieja, esos que empiezas a hacer ahí la cámara cosas, es una cosa que se te caen los huevos. Cuidado. Y hay que tener en cuenta, no, digo que hay que tener en cuenta cuidado, que lo estamos viendo en YouTube con una compresión de mierda, o sea, quiero decir, que esto es la pantalla, 4K. Yo me lo he puesto después en 4K, no pasa nada. Igualmente, la compresión de YouTube cuando ves el juego en tiempo real y hay estéticas a las que eso no les hace mucho daño, pero un juego así de este estilo, pues eso... Como los tuyos, por ejemplo. Efectivamente. Más o menos es lo mismo. Se sienta de puta madre. Lo que ves es lo que hay. A mí lo que me pasa es que todavía me resulta... Me alegro bastante de que sean combates en tiempo real, porque ya sabéis lo que pienso de Final 7 Remake, pero me parecía un poco loco. O sea, hay que... O sea, tengo ganas de probarlo y ver cómo funcionan los combates, porque... O sea, el 90% del vídeo son hostias voladoras de mil colores y siete rayos y truenos y no sé qué. Un poco con el culo otro tío que no sabes lo que está pasando. Lo que viene a ser bien, básicamente. Sí, sí, bien, pero que a mí me ha sobrado la mitad del metraje de las hostias, me ha sobrado. O sea, no tenía ningún sentido. Bueno, yo estoy contigo. Lo que es la interacción y la exploración del entorno, hay dos minutos en 25 minutos de vídeo, que eso me da un poco por culo, pero bueno. Ya, pero yo entiendo que... A ver, yo es lo de siempre, o sea, estoy contigo, pero yo supongo que claro, ver ahí corretear con el Chocobo durante un minuto la gente diría hostias, qué coñazo y las hostias siempre quedan bien, por así decirlo. Aparte de que yo entiendo que el enfoque de Square claramente es decir, oye, que los turnos ya no, que esto es combate por si no te ha quedado claro, cristalino, que esto es... De hecho arrancan, lo primero que dicen es oye, que los turnos no hay, que esto es dar hasta en tiempo real y ya está. Entonces, bueno. Y dicho esto, para mí me sobra la mitad o más incluso de los gameplays de estos tan largos que es que yo... Para eso no me está largo, pero vamos, es tendencia de mercado, no solo este, es que son todos. Pero de todas maneras... Dale, dale, Gabriel. No, pero teniendo razón, es que es verdad que se le puede hacer pesado, yo los agradezco por una razón de que transmite la confianza que tienen en el juego, porque cuando tienen entre manos una cosa que petardea o qué tal, no... Matizade. Sí. Suicide Squad, ojo, cuidado. La tenían todas consigo y vamos a enseñarlo, vamos a darlo todo, retrasate. Y si se hunde y hay una catástrofe mundial y se va al mundo de la mierda, casi es mejor para... Claro, pero lo que mostraron era muy sólido, es decir, muy sólido para un modelo de mierda de juego que iban a hacer, pero no tenía bugs, no tenía así fallos y tal, y ellos en su genuidad se sienten orgullosos de esa basura, pero bueno, ese ya es otro tema. Vale, o sea, tú te refieres que está libre de bugs, o sea, que está avanzado y que está ya... Que confían, sí, que está muy sólido todo, sí. Vale, vale, vale. Joder, galleta, acabo de... Es que, Dios mío, qué mala suerte tengo. Justo he hecho la mirada al galleta y estaba chupando no sé qué y le he visto con la lengua... La tapita, la tapita, tío. Justo, tío, qué mala suerte tengo, tío, Dios mío. Hay que chupar la tapita, tío, si no se llena aquí. Hay que chupar la tapita para que te dé suerte. Te llena todo esto aquí. Y es que chupar la tapita para decir, sigue buscando o te ha tocado una cubertería de jocla y chupas. De verdad, tío. Es que qué mala suerte, tío, de verdad, porque... Últimamente estoy teniendo el decoro de mutearme y todo cuando abro las cositas, o sea, estoy refinándome, tío, pero coño, si ya no puedo chupar la tapa del jocla o del... ¿A qué vamos a llegar ya? No sé. Por cierto, Control solo habla conmigo por lo que veo que también aporreas el teclado y molesta, que lo sepas. Y eso te controles. Me molesta control, pero bueno, mejor he sido yo antes, que tenía que mandar un mail urgente. Pero no le defiendas, no hasta lo sigo. No, no, pero que... Así, ya sabes. Pero bueno, eso es como audio ambiente de oficina, de cosas, están pasando cosas. De oficina dice el que se levanta a las 11 de la mañana, exclusiva, exclusiva. No de oficinista, está hecho el hijo puta. Vaya, por Dios, no puedo hacer... Yo tengo lavaplatos puestos, por cierto, se oye, ¿no o no? No. No, vale. El tío que tiene en el congelador Aureal dando golpetazos. Aquí todo se permite, pero si yo chupo la tapita del caracol... Pero es que encima el primer plano, tío. Yo estoy seguro de que el señor Loco alguno de estos lo va a publicar y vas a echar una vomitona, tío, del asco que da la imagen esa, tío. Ah, bueno, eso también. Eso era la variante eructe. No se le oye eructar. En fin, que ibas a decir algo. Es un detalle. Eso no sé qué. Te iba a preguntar, ¿no? ¿Galleta? No sé ni lo que te iba a decir. Espero que me preguntes, pero no iba a decir nada. He chupado la tapa y tú me has hablado y te has dirigido a mí. Claro, pero porque... Mira, es que soy así. Cuando voy a preguntar a alguien le miro en la pantalla. No sé por qué, la verdad, porque no hay ninguna necesidad de hacerlo, pero sí, es lo que he hecho. Ya pregúntale, ¿está rico? ¿Está rico eso? ¿Estás tomando? En fin, jugur de fresa, qué asco. Di algo. Algo, si puede ser del juego, mejor. Ya veo. Piénsalo. Pues mira, me vi el gameplay, no me lo he visto entero porque, en fin, eran 25 minutos, me he visto 15 y es el segundo AAA que más espero este año después del Zelda y no me quería, vamos, que ya me lo han vendido. Era como, venga, va, va, ya no me enseñes más sistemas, más menús, más historias, más combates épicos y demás. Yo le tengo unas ganasas brutales. A mí, de hecho, lo único de estos juegos que a veces me echa para atrás es el sistema de combate porque me tira mucho más la acción en tiempo real. Y entonces estoy contento con ese enfoque. La ambientación me tiene totalmente ganado, es lo que ha dicho Aureal de los escenarios, no tienen sentido. Y cuando ves ese mundo dices, Dios, quiero pasear por ahí durante horas y horas y horas. O sea, me lo tienen súper ganado, la verdad, el juego. Y después, como digo, no entiendo mucho si he visto que ha recibido mucho hate por el tema gráfico. Yo qué sé, yo para ser un mundo abierto y demás, y además, bueno, un juego japonés que tampoco normalmente no suelen ser los más gráficamente más potentes. A mí me... Ahí discrepo por... Porque tengo que discrepar. Capcom, ojo, cuidado, en mi opinión. Pero de la sofá... O sea, quiero decir, Nautito, Santa Mónica, Insomnia... Son mundos abiertos y hasta dónde puedes ir y... Ya, eso también. Porque todavía no hemos visto... Pero bueno, si el Chocomo puede planear, es que ya, o sea, a partir de ahí, yo creo que ya, pues eso, me la han vendido, me han entrado por los ojos y por todos los orificios del cuerpo prácticamente. Y me ha hecho mucha gracia por los oídos, quiero decir, banda sonora, buena, y demás. Y también me ha hecho mucha gracia... Mira, mira, justo la chica que está saliendo ahora en pantalla, joder, parece que estamos sincronizados. Mucha gente le ha sacado pantallazo para criticar las caras y me hace mucha gracia porque esa tía es igual que Irina, la de... Coño, la de Elden Ring, la ciega, las chicas ciegas, se parece un montón y encima está mejor gráficamente. Es que te iba a decir, es que... Y también me hace gracia porque es como, coño, lo estás comparando con el Gotti del año pasado, esta se ve mejor y encima le estás echando mierda y es como, bueno, yo ya no entiendo nada. Pero me hace gracia por eso porque de verdad en Twitter he visto muchos pantallazos de esa chavala, por supuesto, a 420p, como Dios manda, para meterte más fácil con la historia. para ser más creíble, para... Claro, para que el argumento parezca que tenga sentido, sí. Pero es que a mí me ha recordado mucho a Irina y ha sido como, tío, por favor, o sea, no sé, pero vamos, como tampoco me gusta entrar en este tipo de cosas, pues no... ni contesté, ni contesté, ni nada. Si ahora entramos porque esto es un poco enlace con lo que está pasando con Redfall, que dices, tío, o sea, cómo puedes defender, que lo sé que lo defienden, lo de Redfall, porque los juegos de Arkane, de los Arkane buenos, nunca han destacado por el tema técnico, es así. Pero es que en este caso da un poco de cosa ver el tema técnico en este juego y claro, luego se ha saltado lo que ha saltado, que no es capaz de moverlo en lanzamiento, porque no han tenido tiempo, que eso yo estoy... No es cuestión de potencia, es cuestión de que no han tenido tiempo, ojo, cuidado. Los de Arkane se despiertan, tú me criticas a mí, los de Arkane se despiertan a las 12 del mediodía como pronto. Y se ponen a jugar al tenis, sí. Porque si no han tenido tiempo y tienen un futbolín en la oficina. Oye, hace una semana me decíais a mí que si no sé qué, que yo dije, esto es una puta mierda. Hombre. Y vosotros ahí, no, no, no. A ver. Yo creo que tal, yo dije, esto es una puta mierda y bueno, cuando salió lo de 30 frames por segundo, lo mandé al grupo y dije, ¿eh? ¿Alguien se ha metido conmigo hace tres días? Yo aquí quiero ver a Borjita, que es el que estaba apuntando ahí lo del no sé qué barco, de que no nos humillemos y tal. Se va a quedar más solo el barco ese. Pero él lo defendía a muerte, ¿no? Un poco. Él, sí, un poco bastante. Esto va a ser una puta mierda, o sea, el combate contra el jefe que vimos la semana pasada. Madre del amor hermoso, menuda puta mierda. El vampiro ese que se lo toma, Que iba así por el escenario. Sí, sí, sí. Yo no creo que va a ser una puta mierda, pero para lo que se espera de un juego de esta gente, yo creo que va a ser un juego que va a estar bien y punto. O sea, el típico juego de seis, seis y pico, dice, pues está bien y ya está. O sea, seis y pico es puta mierda comparado con las esperanzas que habían puesto en el juego y la brasa que están dando. Eso es. Un puto fracaso. O sea, es un horror esto, tío. Es que, ¿por dónde empezar? Es que mostraron el metraje, todo el metraje que han mostrado hasta ahora a 60 FPS. El juego se promocionaba en la store a 60 FPS, no sé qué, no sé cuánto. Luego, lo de los anteriores, cosas de siempre online, es que es un suma y sigue. saltó un rumor por ahí que decían que este juego lo quiere sabotear la propia arcade que quiere joder al Microsoft y ya que empieza a creérmelo. Joder, ¿pero qué sentido tiene eso? Es que no... Lo que dicen en el chat, dice, 200 magias dentro de una casa y no se movía ni un libro, tío. Es una cosa, de verdad, que ese combate, que ponía ahí el foco ese ahí en el suelo, que no... O sea, de verdad. Eso es el lore, es que no es una casa de verdad. Es una tienda de Ikea gigante. Lore, lore, macu, macu. Han tenido cuatro putos años, cuatro puñeteros años con esto. La consola más poderosa del mundo, la compañía con más dinero del mundo. Tío, vete a cagar, ya es que esto va a ser un truño. O sea, llevamos seis trailers diciendo, joder, pero si es mundo abierto, ¿por qué no lo enseñas? Joder, pero si es esto, ¿por qué no lo enseñan? Joder, es que no enseñan porque no hay nada que enseñar. Es que es una puta mierda al final. Yo todavía no sé en qué consiste el juego. La historia, menos aún. Ni sé cómo está estructurado. No, no, va a ser como Far Cry. Pero eso se lo ha inventado uno, se lo ha sacado del culo el rumor, ¿sabes? Va a ser Far Cry. El Far Cry en el cielo te va a estar ahí. ¡Ay, Dios mío, qué puta mierda! Far Cry. Si recordáis aquí... Oye, espera, espera, espera. El Far Cry se ha muerto. No. El Far Cry lleva moñex hace ya... Pues yo qué sé, 10 años. ¿En serio? ¿Se ha muerto el Far Cry? Dios mío. Tío, me ha pegado la puta. Yo no sabía. Pero al escucharte ahora mismo se ha vuelto a morir. ¡Uy, en 2007! Ah, no, esos años en activo, perdón. Se retiró en 2007. 2007, Palmo. Ah, no, no, ¿Qué dices, tío? ¿En serio? Sí, sí. Sí, sí. He dicho yo, he dicho yo, hace 10 años, me he quedado cortiqui, 16. Eso te pasa mucho. Hostia, pues no lo sabía. Sí, quedarme corto. En fin, que vamos a presentar a la Cal, creo, ¿eh? os digo una cosa, Elvis está muerto, ¿sabes? Para que no haya asustos luego, la madre que os parió. En fin, si es que estáis en otro... Estáis ahí, y me cago en la hostia. Que está la Cal. Según parece, me han dicho que dé pie a la Cal. A ver si se le va a ver. Y en esta esquina que ponemos. ¿Qué pasa, chavales? Aquí. Hostia, mírale. Qué gran resolución en la Cal con la cámara de la Game Boy Color. ¿Qué tal, tío? No sé cómo vamos de luz. Enciende la luz. Puedo encender la luz. No, no. Si te vemos menos, cuanto menos te veamos mucho mejor, ¿eh? Eso también es verdad. Pero bueno, en mi caso, que todo funcione siempre. A menos que se me oiga, está bien. Eso es verdad. Me están bien los auriculares que le has quitado a tu hijo, molan, tío. Efectivamente. Se los he quitado a mi hijo pequeño. A ver. Iba a decir que era del pequeño. Correcto. Cuidado, cuidado que te lo dice el que tiene las banderitas en el aeropuerto, ¿sabes? Que va ahí para que... Para que aterrizen los aviones. Verdad. Esto mola un huevo. Que parece la dama de Elche. La ciberdama de Elche, tío. Sí, es por las rejillas estas, tío. Pero molaron un huevo, tío. Los auriculares molaron un huevo, tío. Es que tienes el meloncillo así pequeño para lo grande que eres, cabrón. Yo sí. De hecho, el pelo... Bueno, da igual. Da igual, venga. ¿Qué tal la cerveza? ¿Está rica o qué? No es cerveza, tío. Es whisky con hielo. ¡Olé! No, no, no. A ver, no. Es una bebida energética. No sé si se pueden decir marcas o no, pero bueno. Sí, hombre, sí. Es una bebida energética reglamentaria. Para no quedarme dormido y esas cosas. O sea, o Red Bull o... ¿Cómo se llama la otra? La de Monster, ¿no? Un diablo, ¿eh? Del día. No, no, tío. Yo... Yo soy un puto viejo, tío. Yo soy Red Bull y además el clásico. No quiero mariconadas de estas de... De arándanos y piña y tal. No, no. El Red Bull de toda la vida con su azúcar y nada de Monster, ni de Energeti, ni mierdas así. Eso para los chavales, para mí, no. Bueno, iba a preguntar, pero la verdad es que ni me interesa ni controlo el tema. Entonces, ¿para qué voy a preguntar diferencias y demás? En fin, no me entero en nada. Que estamos aquí... Dale, que te pego con... Pregunta rápida. Antes de nada, Carlos está ahí sufriendo porque, al parecer, no oye a Kal, ¿vale? Si de cosas raras y eso, que sepáis que estamos ahí... Está controlado y luchando por... Ah, o sea que vale, vale. Está bien saberlo. Muy bien. Se le da labios, pero... A Kal, si no se ríe de tus chistes, es muy probable que no lo hagamos ninguno, que sepas que él, por lo menos, tiene excusa, ¿vale? Ya, ya, ya. No, no, bueno. Tampoco se va a perder tanto. Vale, eso es verdad. En fin, a Kal, Final Fantasy XIV para... Así lo voy a imaginar. ¿Qué te parece? Así impresiones rápidas. El 14. Joder, el 14, el 16. El 14 también me vale. El Fantasy III, ¿cómo lo has visto en el trailer? A ver, yo... Bueno, he de decir que ese trailer lo he visto porque me habéis invitado a Kadoken. Yo es que estoy bastante en contra de los... De los gameplays de 25 minutazos en los que me revientan prácticamente todo el juego y encima el amigo Naoki al final termina diciendo que en la próxima semana nos va a contar aún más cosas. ¿No te gusta, Kal? ¿No te mola? A ver, yo es que a mí me gustaría que cuando llegue el 22 de junio poder sorprenderme con algo y no haber visto prácticamente todo. O sea, está bien que no se explique las cosas y tal, pero no sé, yo creo que no hace falta tal nivel de detalle. Y bueno, en contra del juego, pues la verdad es que a mí me gusta, tío. Yo, toda la gente que llora en redes sociales porque si los turnos, el combate de... El combate de mudación y tal, a mí me parece bien. Me parece bien todos los cambios. No sé... Viendo el vídeo, no me entero muy bien de muchas cosas de las que pasan en los combates. Me imagino que jugando ya sea otra cosa. No he dicho yo. Y bueno, luego a ver la historia también. Parece que el protagonista nos van a contar tres... Bueno, como tres partes de su vida. Adolescencia, cuando es 20 añero y cuando es 30 añero. A mí me gustaría que hubiese más diferencia entre la vida porque a mí, en mi caso, la verdad es que yo he sido igual de adolescente que de 20 añero que de 30 añero, con lo cual, en mi caso, no habría mucha diferencia en contar la historia. Y luego eso, y luego también por seguir con el tema de los llantos en internet, pues la gente que se queja de que haya tantas ayudas y de que si te puedes colocar un artefacto que te bloquea automáticamente o que te hace que haya una especie de realización como te vayan a dar, para darte más tiempo a pararlo. No sé, yo creo que son cosas que, bueno, a mí me parece que suban y nos restan. Que si las quieres usar, las usas... Efectivamente, es que ya está, es que no hay... Y no sé, yo en general te digo, el juego muy bien, pero todo lo que lo rodea, tanto la cantidad de detalles que se da en los trailers como la cantidad de gente lloriqueando por tonterías en internet, pues bueno. Oye, si es verdad que yo le hablé con mi primo el otro día, el otro día, esta primera, yo creo. ¿Sí, no? Sí. Y sí que me he vuelto a ver un poco más cositas hoy, antes del podcast, y me ha sorprendido mucho más y me ha molado mucho más. Pero es verdad que yo de primeras he dicho, joder, es una cosa un poco genérica, no... O sea, no me dice gran cosa. Pero yo que sé, aunque solo sea porque a nivel técnico es la hostia y luego, lógicamente, es un Final Fantasy y va a tener una historia de puta madre, pues es que tampoco... Hombre, el protagonista, el amigo Clyde, no parece el tío más carismático de la historia. Bueno. Pero bueno, habrá que ver, habrá que jugarlo. Eso dice el de Claude, y a mí me encanta. Por lo menos, este es de los primeros que se folla. Y eso es una... Toma, por favor. Ese es el matiz aureal. Vamos a ver. Es una ventaja respecto a muchos de sus críticos. De los que están... ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Maravilla! ¡Maravilla! Muy bien. Muy bien, Aureal. Dígue que sí. Y la segunda, a calma. Sí, ve un poquito, yo te dejo. La segunda, Redfall. ¿Qué te parece lo que has visto de Redfall? Luego... ¡Lefo! Ya se ha oído. Antes de entrar, ya se ha ido de expulsar, así que yo ya poco puedo decir. A ver, es un poco que de primeras me atraía. Me atrae por quien lo hace y porque los vampiros me molan. De los 30 FPS, pues bueno, yo es que ya... Siempre digo lo mismo. Después de desastres como el de Cyberpunk, yo ya con que el día uno podamos jugar más o menos decentemente... Y se pueda terminar el juego sin actualizarlo. Casi me confumo con eso. Y el tema de empezar con el modo... En teoría, el modo resolución y no rendimiento, la puta vez es que cuando podamos jugar a 60 si hay que bajar los gráficos, pues igual... No sé, yo siempre juego el rendimiento por eso, porque es más fluido y porque luego, pues eso, si empiezas jugando en el modo resolución y luego bajas, pues igual gráficamente como que te coge a... También es verdad que como lo... Como estés esperándolo con ganas y lo pilles según salga, cuando dentro de tres meses te quieras poner el modo de 60 frames, lo vas a jugar su puta madre, vamos. No vas a comprar el juego y vas a esperar... Ay, a ver si sacan el modo... O sea, no tiene ningún sentido. Bueno, pero... Y ha pasado con más juegos, ¿eh? No sé cuál fue. Creo que no lo hemos comentado, pero en PC si va a 60. O sea, no está bloqueado los frames. Hombre... En PC. No, lo digo porque mucha gente tenía dudas, pero que... No, no, es en consolas, es en Xbox. Sí, sí, es Series X y... Y además, en mi caso, como no tengo ni un PC ni una consola de Microsoft ahora mismo en casa, pues prácticamente cuando lo pueda jugar ya se pueda jugar a 60. Sí, sí, sí. A lo mejor ya está y una edición completa o remasterizada o... Sí, sí, sí. Posiblemente, posiblemente. Y esto... Creo que fue a raíz de un periodista que puso un tuit o una cosa así, eso lo sabrá mejor Aureal, pero esas cosas no las investigo, no me dan igual. Le han empezado a caer hostias también a Starfield por exactamente lo mismo, cosa que a mí parece un poco... No sé, parece un poco trampa, un poco injusto porque no es el mismo estilo de juego, no es el mismo tipo de juego. O sea, no es lo mismo exigir a un juego como Starfield que vaya a 60, porque cuántos hay que vayan a 60 de ese estilo, que un juego como... Además, con el apartado técnico que parece que va a tener el Redford que vaya a 30. Aureal, ¿qué te parece? Que por cierto, y ya termino, que hay rumores... Yo no me los creo, pero hay rumores de otro retraso de Starfield. Yo no me lo creo, pero bueno... Es que creo que eso surgió a raíz de un rumor que como dices tú se saltó a Twitter y ahí es el efecto contrario. Ahí aprovecharon los hooligans del otro bando para decir es que también va a ir a 30 FPS, Starfield, menuda mierda y tal. No hay nada confirmado. Otra cosa es que, como dices tú, con la carga gráfica que va a tener, a ver ya a cuánto va. Yo estoy seguro de que va a tener problemas porque es un juego del amigo Howard y siempre sale en rote. Vamos a ver que por mucha carga gráfica que tenga, hace año y algo jugamos al Forbidden West a más de 30. No puedes ponerla en la excusa ni de la carga gráfica ni del mundo abierto ni de mis huevos colganderos. Vamos a ver, si te subes de 30 lo estás haciendo mal. Ya está. A ver, pero también es cierto, a ver, por defender un poco, que joder, me has puesto el ejemplo de lo mejor para mí. Y Starfield no pretende ser el mejor. Sí. Es que claro, si ya, no hombre, no puede ser tan bueno como ese, pues apagámonos. Llevamos tres años esperando los retrasos, no sé qué, está hasta la hija de Phil ahí trabajando en él y ahora, no, bueno, tampoco lo comparezco con Forbidden West, pues entonces, ¿qué cojones queremos? No, eso es verdad. Si vas a luchar en la liga alta y grande, pues hay que luchar ahí, tío, si no, no vamos a ir. Yo el único miedo que tengo con Starfield, porque, más allá de los bugs que tendrá, como todos los juegos de este estilo, salvo rarísima excepción, es que el tema técnico o le dan un buen veneo al motor gráfico este que iban arrastrando yo no sé cuántos años, queda un poco ya de pereza y de asco o se va a ver un poco regular, porque es que... Pero son muy caros, Sergio, y Microsoft, sabemos que no tienen... No tienen dinero, tío. Claro, tienen ilusiones, tienen talento, pero dinero. Yo lo que sí quería comentar respecto a este tema de los dos juegos es que yo pienso, siempre es una mala noticia, ¿no? Sobre todo cuando te lo publicitan, como he dicho, Obrea, sobre todo cuando piensas, ¿no? Bueno, cuando piensas te metes en la cama a dormir, pero eso, cuando ya lo han publicitado a 60 y tal, pues siempre es una mala noticia que te digan, oye, de salida a 30, ya veremos cuando ponen un parche, también me jode un poco que no digan cuándo, o sea, creo que sería mucho mejor control de crisis y decir, oye, dos semanas, ¿por qué no lo saben? Básicamente, ¿cuándo lo van a tener? Deberían saberlo, ¿no? Pero a mí lo que me pasa con esta noticia, lo que sí me cabrea un poquillo de esta noticia, porque tampoco es un juego en el caso de Redford que yo lo esperé con muchas ganas, es que yo creo que por sí solo no es una noticia catastrófica, es una mala noticia, pero como se viene hablando mucho tiempo de cómo trata Microsoft o cómo está gestionando su first party AAA, pues es otra gotita más que ya pues casi colma el vaso, ¿no? O sea, yo creo que también es esa acumulación de decir, ostras, tío, hasta el que parece que no puede fallar porque es de Arkane y por lo menos es lo suyo, pues controla, no va a sacar los pies del tiesto, de su zona de confort, pues también este pues tiene esta rebaja, ¿no? O tiene esta rebaja de frames, quiero decir, o tiene ciertos retrasos, después el lanzamiento, el otro, ¿no? Que se rumorea. Entonces yo creo que eso es por un lado y después también yo creo que lo que ha hecho mucho daño a esta noticia es lo que digo algunas veces, a mí Microsoft tiene cosas que me gustan mucho y Tito Phil también, pero Tito Phil tiene una parte de hype, bocachanclas, molinete, que no me cae tan bien y no me gusta tanto porque se sacó pecho hace no demasiados meses diciendo... Una otra cosa no, pero pecho tiene para afuera ya. Bueno, un pecho para lo muy cabrón. Un pecho, pero para siempre ya, ¿eh? Unas tetitas el tío, pero no, en serio, pero me molesta porque sacó pecho hace no demasiados meses diciendo no, pero además nuestro foco con Xbox es el rendimiento, nosotros ya como base tenemos 60 y aspiramos al 120, que también es cuando sacaron el modo 120 de Lory 2 y tal y ahora es como, tío, pues tu first party del año, o sea, el primer first party gordo quitando el hi-fi del año pues a 30 de salida, ¿no? Entonces, siempre dice una cosa y al final se come un poquillo sus palabras, ¿no? Pues sí. En fin, ¿A Calman? ¿Starfield? Me pasa un poco como con Redford, yo como no voy a jugarlo de primeras porque no tengo ninguna máquina en la que pueda jugarlo en el día uno, pues bueno, yo cuando ya lo pueda jugar, imagino que ya habrá menos bugs y tal, pero estoy un poco con lo que dices tú, tío, yo un juego de proporciones tan tochas no creo que se le pueda exigir lo mismo que un juego un poco más cerrado. También es verdad lo que decía Miguel, que si es un poco la bandera de la consola también, pues eso, habría que dar lo de pecho, con lo cual también es el límite que se le exija lo más posible. Pero bueno, no lo sé, tío, esto yo hasta que no lo tengamos encima y lo podemos jugar, tampoco... ¿A ti te interesa este? Sí, ¿no? A mí sí me interesa por quien lo hace, soy más de temáticas dragonescas medievales que espaciales, pero yo si tuviera una máquina que lo pudiera chutar lo jugaría, sí, sin duda. Vale, vale, ok, ¿algo más que decir? ¿General? Pregunta general por no ir a ponerlo de este juego. Me lo voy a jugar en Steam de acción, ¿qué pasa? A mí se me ocurre un chiste del Redfall que no sé si... Venga, dale, dale. Pero si no se le viene le podemos llamar Redfall. ¡Muy bien! ¡Lazarino! Chiste en lazarino. Está bien, está bien, está bien. Yo me lo voy a quedar con Lefar. Yo creo que tiene más impacto si nos interrumpe a Kalman. O sea, si lo tiras ahí tal cual. Tú hazlo como yo, no pidas permiso, porque si pides permiso no te lo vamos a dar. Ya está, correcto. En fin, vamos con los gameplays, ¿no? Que he metido aquí una ronda de... Unas mierdas... La verdad es que sí, pero yo lo admito. Mierdas, madre mía. Es mierda total. Y vamos a empezar, yo creo que es el primero por The Explorator, que a mí simplemente la estética me produce una repulsión. ¿Qué dices? El extremo que yo entiendo que al loreo le debe de emocionar, porque a mí me revuelve el estómago. Te mola, ¿no? Además lo he conocido hoy, o sea, quiero decir, sí que es verdad que había visto algún pantallazo del lobby de lo que entiendo que es el lobby o el hub del juego, que es como ese salón ahí victoriano con mucha madera de roble, pero no tenía ni idea de la temática. Creía que iba a ser un juego más basado en la narrativa, por lo que además ahora se está viendo, pero de repente sale el bicharraco este, ahora saca una escopeta recortada, vamos allá y a disparar. A mí me encanta. No tiene ningún sentido nada de lo que se ve en pantalla en todo el puto tráiler. O sea, madre mía. Me flipa, tío. O sea, es como, no sé, es como todo lo que quiero en un tráiler pequeño. Está bien elegido, chiquilín, no te quejarás. cuando lo he visto he dicho esto lo he hecho por mí, me he sentido querido en ese momento, por lo menos referenciado, pero de verdad, de verdad, este, por lo menos para mí, sí que lo he puesto de repente en el radar. Me ha hecho también gracia lo de Comin, es como, tío, dame una puta fecha, Microsoft, por favor, dame una en algún juego de los que estéis llevando, distribuyendo. Pero sí, a mí me parece que tiene pinto. Lo que se ve al principio del tráiler, si me dices que es un juego de CDI, me lo creo. Por Dios. Te lo juro, es ese nivel de repugna. No está bien pintado, como tú dices. Efectivamente, está mal pintado. Nazarín, es que quiero que pondes en la mierda. Es que no hay por dónde cogerlo esto, o sea, la estética, o sea, como que en primera persona, o sea, es que no entiendo nada. Mira, mira, mira qué animación tienen los monos. Es una gorrinada, es una puta mierda esto. A ver, este es el típico juego que le mola a Carlos, que es como, vamos a hacer un juego ahí para hacer la gracia, como el juego es una puta mierda, pero mira, ve que cachondeo, tío, el cojo de hilo gigante, la escopeta, no sé qué. Esto es una mierda. Y aparte, Explorator, ¿tiene algún sentido en inglés? ¿No sería Explorer? No, Explorator queda mejor, es que a mí me parece colosal. A lo mejor no es inglés, a lo mejor es un dialecto que desconocemos. Claro, de los legatos. No asumas el idioma, Lázaro, claro, claro, ¿sabes? Vale. Oye, una pregunta, ¿te estás bebiendo mucho Sactimel, galleta, o es que es uno eterno? Acabo de terminar, no quiero tampoco hacer la jugadita, pero acabo de terminarlo. Es que veo lento, veo lento, tío. Tengo aquí cositas, claro. Explorator. Aureal, The Explorer. ¿Qué te parece? Yo contigo tengo dudas, yo creo que te va a parecer basura, pero tengo dudas, fíjate. Pues, haces bien dudando, en general. No me ha disgustado del todo, porque luego le he visto un rollito, al final, cuando lo he visto en movimiento, un poquito... Un rollito. No visualmente, pero me ha recordado High On Life, que va a ser un poco aquí, una cosa... Recuerda eso, ¿verdad? Y les voy a dar un tiento, cuando salga en Game Pass, porque seguro que sale en Game Pass. Y como va a ser un tiento gratuito, entre comillas, no... No... Porque gastas mi dinero en esto, ¿no? A mí High On Life me pareció curiosote, jugué una hora, un par de horas, y no me pareció malo, pero esto, en comparación, me parece una puta mierda, pero vamos... Es que me estás comparando un juego muy bueno con un juego muy largo, yo creo, pero bueno... Cuando le den el BAFTA... Es verdad que recuerda ahí un poco. BAFTA de mierda de juego, va a ser. BAFTA, por favor. BAFTA ya. No quiero jugar más. Joder. Eh, a Kalman, ¿qué te parece esta mierda? ¿La has visto o no? Bueno, la has tenido que ver 20 veces ya con el trailer que nos pone control ahí para joderme la vista. Es que no hay otra cosa. Yo no tenía ni puta idea de que este juego existía, no lo voy a negar. O sea, has venido a joder... Jodamos la vida. No, bueno, a ver, yo no creo que lo juegue, pero estoy un poco con Carlos. A mí sí que... O sea, si me tengo que posicionar, me posiciono con Carlos. A mí sí me parece un juego que está... De estética molona. Luego ya, si te pones a jugar, pues igual es un poco tal, pero a mí la estética y el rollo de animación me mola. Cuando vienen ahí todos los... ¡Ay! Corriendo. Habla con propiedad los muñecos. Los muñecos. Los muñecos verdes. Es que me molan los muñecos, pero ahí, por ejemplo, contigo, Sergio, es que no puedo discutir porque a ti Cuphead lo odias. Y si odias Cuphead, pues ya... Igualito que Cuphead es esta puta mierda. Eso te iba a decir. Vaya analogía tan desafortunada, Cal. No, pero tienes poco gusto estético, general. Efectivamente. Eso, ahí vaya. Entonces, Sergio, tú no tienes ahí un este para... ¿Por qué no? A mí los dibujos... Si la animación buena como Cuphead no te mola, pues esto como te va a molar. Imposible. Maticeis. Maticeis. Ya empezamos a tirar mierda con los instables. Maticeis. Me lo dijiste el último día que nos vimos o el penúltimo que me dijiste, ¿qué estás jugando? Te dices, si me está cagando el Cuphead. Bueno, pues vaya mierda, tal, a mí no me mola, pero no se puede decir porque los cafapastas están no sé cuántos. No, no, no. O no me dijiste eso. Sí, sí, te digo. Yo he jugado a Cuphead mucho con mi sobrino porque le mola mucho y tal, igual. Y a mí las animaciones me parece que... A ver, para empezar el juego me parece que es muy bueno, salvo las fases que metieron con Calzador que están muy mal hechas en 2D. Son la hostia, es un juego súper cuidado que me da mucho asco. La estética de dibujos de 1937, que no me gusta absolutamente nada. Es la mejor época de la animación, tío. Me parece muy bien. A mí objetivamente es guay. Sí, es correcto. O sea, lo que gusta personalmente es la estética, pero técnicamente y a nivel visualísimo es muy bueno. Pero a Cal ha querido ahí pues hacer la de siempre, ir ahí a Cuphead, un poco Cuphead y también lo mal que tengo aquí turno de réplica, pero... Ase me invitan, ¿no? A mí me mola, ¿eh? A ver, luego me das pie para hacer lo mismo, que es lo que me... O sea, que te vas a vengar. Que te vas a vengar. Que te vas a vengar ya floja. Correcto. Eso es así. Correcto, eso es así. Cal, mira qué tenía aquí, tío. Qué maravilla. Oh, qué guapo. Qué bien. Hola, Cupurrucu. ¿Qué es un muñeco de qué? Hostia, qué maravilla. Eso es para ti, tío, Lázaro. En serio, hostia, es verdad. Si ya me lo enseñaste, tío. Lo que pasa es que pone play manía, pero... Hombre, a ver, pone play manía porque lo hicieron para play manía, pero bueno. Están enseñando artículos para que los estén escuchando. Artículos de Nioh que no importan absolutamente a nadie. El mío que acabo de hacer que ha enseñado galletas, que es un shy guy, que eso es muy bien. Y ahora un amigo... Voy a enseñar yo otra cosa que tengo aquí. A ver, el contexto es que me lo regaló a Cal, entonces lo tengo aquí a mano y que sepa que le tengo mucho aprecio al muñeco. O Kodama. Qué bien, otro amiguito. Aquí con esto hablamos, amiguito. Sí, sí. Qué bien. Qué asco, tío. Para ir en contra tuya. Sí, es repugnante. Pero bueno, da igual. Siguiente, hablando de repugnancia, el siguiente es Silica, o como se pronuncia. No sé dónde tiene la tilde porque no sé. Silica, que es una especie de blend o fusión entre juego de estrategia que tanto me gusta con FPS que no puede ser más genérico, yo creo. Es complicado ser más genérico. Lazarín, ¿qué te parece esta mierda? Esto es una puta, mía. Esto, o sea, no hay por dónde cogerlo. Este sí que, o sea, no tiene ningún sentido. Es como fusionar máquina traga perras con Visual Novel o algo así, ¿sabes? te he dicho que... Está pito el trailer, tío. Lo está improvisando. No, coño, pero es que estrategia en tiempo real y shooter en primera persona. ¿Cómo cojones se come eso? Sí, a mí me parece original pero mal. La originalidad mal. O sea, es el típico experimento que dicen, ¡buah! Lo vamos a apretar, tío. Sí, sí, tenemos una... Rompedor que te cagas. Y luego no hay Dios que juegue y el que se atreva a jugar se va a dormir al minuto y medio. A ver, la premisa de la historia y tal del planeta y que se encuentra, no sé qué, es muy guay. Pero lo que es el juego es una basura. Esto no hay quien lo juegue, vamos. Correcto. Esto tiene que ser horroroso. ¿Aureal? Sí, yo más o menos lo que ha dicho Lázaro. La premisa me mola. No veo que esté mal la estética de lo que es el FPS pero lo de la estrategia me da muy verezón. Tú las estéticas tragas, tienes unas tragaderas, tío. Grande, ¿no? Aureal con las estéticas en general. Oye, ya que estamos enseñando cosas, ¿por qué no enseñas el Batarán? Hostia, Reciclate. Oye, Reciclate. Vamos a reciclar chistes. Qué bien. Hablo, hablo de esto a las tacones. Creo que todos los programas tiene que decir lo mismo. Los tres jueguitos, los tres jueguitos, amiguitos, amiguitos. Me va a costar a mí. No te jodes. Está muy bien, muy bien. Y como no tengo por dónde salir, pues... Qué imitación, qué imitaciones, tío. Imitaciones real. A mí parece que... Es que no distinguís cuando me burlo de él que cuando limito, cuando limito como en la voz de Rockefeller. Ya lo sé. Eso no hace gracia. La voz de Rockefeller. Rockefeller. Qué graciosa, Laurea. Madre mía. En fin. A Kalman, ¿qué te parece esto? Pues a ver, a mí los juegos de acción contra insectos gigantes costrosos me suelen flipar. A mí me gustan mucho los Seer Defense Force, por ejemplo, me flipan. Entonces, guay, hasta que he visto que efectivamente tiene una parte importante de estrategia en tiempo real y entonces mi entusión se ha desplomado completamente. Y evidentemente, pues ya no, ni con un palo lo voy a tocar porque es que no. Eso me ha recordado un poco a nuestro amigo Quique, Donkey Kong, que es de las pocas personas, por no decir el único tipo que conozco, que se zampan los juegos de estrategia bien a gusto. Es un género que yo no puedo con él. Lo siento, no. Pero bueno, que si lo hacen será porque a alguien lo compra y a alguien le gusta, pero... Esperamos, yo te digo, yo encuentro que he visto... Eso hacíamos de los Battle Royale. Y están cancelando todos. ¡Oh, vaya! El último reducto de... Aquí es el Oreo, que no sé si... O sea, yo de hecho... O sea, ¿a quién creías que le iba a interesar este tráiler, tío? Yo esperaba y esperaba que a nadie, pero... ¿A qué lo metes, tío? El 90% de los tráilers que metes el Oreo son de basadas infumables. Pero al final como que estamos dando una imagen de los derroteros de la industria que da mucha pena, ¿no? O sea, todo es mierda, todo es... Sí, pero yo una cosa... Yo he intentado imaginar cómo funcionaría este juego. O sea, el rollo es... Vale, coges un pelotón y lo mandas a atacar no sé qué. Y en ese momento pasa el modo primera persona. Eso es lo que yo creo. Y dependiendo de cuántos soldados lleves y tal, o sea, al final depende de tu habilidad en primera persona que un enfrentamiento lo ganes o no. ¿Qué va a pasar? Van a encontrar un par de agujeritos que se van a follar a todos los bichos en 10 minutos que tengan el juego y no va a tener ningún sentido ya lo del modo primera persona porque lo van a reventar. Va a ser incluso peor. A mí, las mecánicas de estrategia que han mostrado va a ser rollo... ¿Cómo se llama? Tower Defense. O sea, poner unas bloquias... Otro género que me da un asco que no lo saben. Y que cuando... En cuanto rompa las defensas ahí tienes que ir tú en primera persona y... Y a matar, ¿no? Sí. Bueno, Kikilein, más allá de la crítica esta de mierda que estás diciendo, centrándote en el juego bien porque estamos faltos de juegos de ciencia ficción y futuristas espaciales entonces me parece guay que quieran apostar por algo diferente y ahora totalmente en serio y os lo digo totalmente en serio no puedo hacer reciclay de reciclay pero cuando he visto porque yo sé que tú los trailers los pones por algo quiero creer, ¿no? Digo, ah, el primero he dicho coño, este me lo está cansando a mí porque esto me entra por los ojos y en este como al principio salen muchos bichos he dicho, coño, es un Survivor en primera persona que todavía no hay pero de verdad un Vampire Survivor por un momento me he emocionado se me han puesto así los pelitos de punta los juegos que tengo me has dado ahí la energía vital a ver, yo te doy te doy una oportunidad tú para ¿por qué crees que he puesto este juego especialmente? sabes que normalmente le dedico a alguno de nosotros especialmente hostia, pues no lo sé por Lazarín como es el RTS y sé que lo odia o no con toda su alma pues lo meto porque dentro de la bazofia de RTS es lo peor que he podido encontrar es que ves busca entre la bilis para hacer después una dedicación yo voy a ir al rastre y decir a ver qué es lo peor que tienes es eso lo peor que tengas en el peor ese pie de lámpara ese pie de lámpara meado por un perro por favor esto es vale, vale entonces ya entiendo mucho lo peor de todo es que ha empezado muy bien el tráiler porque el gráfico molaba ni la historia molaba y hemos encontrado un planeta hasta que hace el zoom out y luego en ese momento ahí se me ha caído la polla al suelo qué explícito qué bien básicamente ha sido como ha sido como el meme ese de Podemos de de Podemos igual si no me he metido la señora esa del meme de Podemos que está ahí como fue cuando se declaró la independencia de Cataluña fue eso es que lo asocian mucho a cosas de Podemos es verdad es una situación recurrente corra por un tupido velo es así a ver siguiente este le he metido por ser actualidad que todo tiene su o sea que hay que meter a uno 7 segundos perfecto ya lo asociaré a el modo correcto gracias a ver Immortals of Abeum que este como es muy desconocido le he querido meter ahí Aureal que te parece pues quitando que el nombre es una mierda esto tiene muy buena pinta y además que ya han dejado claro que van aquí que no va a tener aquí ni que si pases ni microtransacciones no campañita de 25-30 horas centrado en single player hasta donde igual también tiene multi pero creo que no tiene pinta de tener cosas cooperativas muy cinemático y yo lo he visto muy chulo un rollito si va a ser un poquito Call of Duty con hechizos pero está creo que es muy prometedor es un FPS lo venden como un FPS sin balas solo con con magia Lázaro esto a ti yo creo que te da bastante asco tiene pinta me ha parecido muy mierda tío esto de atacar con magias y tal es que no o sea en serio esta mierda le parece atractiva a alguien ese rollo de ahora cambio no se que te tiro un bloque de cemento y ahora hago no se que te hago evitar estoy inventando los hechizos estoy inventando los hechizos efectivamente a mi esto me parece una mierda lo siento lo siento lo siento no compro no compro no compro además que es el 75% del trailer son cosas así bonitas y luego hay el final ahí a ver si estás ya totalmente aturdido te ponen ahí el gameplay de verdad entre comillas y es como una turuye de hostias colonias y explosiones que no hay dios que se entere de nada esto no es como Final Fantasy 16 también hay una turuye yo ya eso ya lo he dicho pero ahí lo comprabas ahí lo comprabas claro porque eso mola pero esto no hay de tirar hechizos ahí en primera persona como por suerte no va a tardar mucho en salir yo estoy seguro de que te vas a poner con él y vas a decir pues lo he estado jugando y oye me lo he acabado en un fin de semana seguro que dice eso que se le ha acabado ahora ya veremos ya veremos pero no a ver si como si me lo acabo es porque es la hostia eso ya lo sabes no si te lo acabas es porque es muy malo normalmente eso es verdad eso también te digo pero que no que no que a mi el rollo este de shooter pero disparo cosas con los dedos es que no lo entiendo no me va va a tener su explicación a nivel de mecánica es decir pues este enemigo tiene este escudo pues tienes que usar mejor un hechizo de fuego este tiene no sé cuánto mejor de electricidad lo nunca ha visto o tío el tipo que lo elaboran un poco está guay está guay o sea yo tenía el chiste fácil pero de verdad que no no lo intentes Aurel lo has intentado a mi si me ha molado o sea me ha puesto un poco nervioso porque he visto que es de EA y de los estudios pequeños y he pensado EA es así EA y los estudios pequeños más o menos pero es la abreviatura en otro idioma pero más o menos oye espera espera que se me ha olvidado decir que la intro muy bien pero el señor de los anillos también muy bien ¿no? o sea era un poco el principio de la primera del señor de los anillos pero clavada o sea clavada Sauron no sé qué o sea es una cosa vaya vergüenza pero es un guiño es un guiño como has dicho antes por ti me guiño o sea no me jodas es un ahí ya me me dejó con el culo torciete y luego ya el gameplay ya está ya puede seguir pues a mi no sé por qué los estudios los estudios yo no sé por qué pero pensaba que este juego y era algo que me daba un poco de rabia es del estudio de los de Brothers de A Way Up y A Way Up no A Way Out ¿sabéis qué? de nuestro querido Sniffate ¿en serio? muy bien ese del Fares no 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 es del Fares no es del Fares que no que no yo pensaba que sí y entonces me estaba gustando lo que veía pero por otro lado decía ay pero yo quiero que el Fares haga otras cosas que haga sus cositas que a mí me gustan mucho las cosas del Fares pero después he visto al final nombre del estudio he dicho espérate este no es ya lo he buscado y con rigor he podido descubrir sí sí me flipo luego esta gente acá le van a echar un montón de mierda en el prepárate pero yo lo defenderé porque me encanta hostia ya explicaré por qué luego vale vale pero sí que me llama este juego me mola porque me ha recordado un poco el frenetismo de Doom pero con magia y me gusta porque a mí los shooters si no tienen ciencia ficción no me llaman la atención como sean muy realistas y muy bonitos te ha salido además con rima eso maravilla es que ya tú ya sabes si no son micromachines no son los auténticos últimamente soy muy rapero tío ya lo sabéis pero no pero en serio que eso que a mí me gustan más los shooters tirando a ciencia ficción y que no sean muy simulador bélico y entonces pues todo esto tan frenético y tan loco y tal me lo compro la verdad que bien uff que explicación tan larga a calmar pero si me habéis interrumpido 80 veces y he tardado la cuarta parte que vosotros tío eso es verdad ahí tienes toda la razón pero la cuestión era quejarse un poquito la cuestión es que te la llevas ahora entiendo a ver a cal yo también compro tío a mí me ha parecido bien estoy con miguel ángel aunque el nombre es un poco mierdero los toquecillos de humor también que tiene el trailer también me han parecido me han parecido mierderos el humor es una cosa muy particular de cada uno pero a mí sí que me mola yo es que los juegos o sea los shooters subjetivos bélicos pero yo que los de ti better film y tal a mí es que no me gusta me gusta estoy un poco ahí con carlos me gusta que pues eso que haya veas de poderes hechizos plámidos como lo quieras llamar el problema de este juego es que a lo mejor si no tienes armas y solamente tienes hechizos pues ahí habrá que ver si tiene la suficiente variedad y tal pero a mí como concepto sí me mola y yo gráficamente lo he visto bien los hechizos las caras de los personajes no sé yo sí compro a mí sí me ha molado muy bien así que te quedas solo Lazarín ¿qué te parece? si estuviera tu primito a lo mejor defendía pero como estás solo ya veremos ya veremos si tiene rollo cooperativo seguro que Lazarín lo acaba comprando y dice eh juega con mi primo tal no sé tan mal para jugar yo solo porque al final al final no tengo con quien jugar yo me mantengo ahí en mis trece esto va a ser una mierda madre hay que tomar por culo estoy seguro te ha puesto una cena te ha puesto una cena que vas a venir aquí diciendo oye lo he jugado venga si al final me gusta os invito a cenar a todos a todos los que están en pantalla cabrones os invito a cenar ¿a cenar qué? ¿cómo se llama el mexicano este que está al lado de tu casa? yo ahí no voy la cochinita loca la cochinita loca eso está muy rico eso está si venga pues una cenita en la cochinita ¿a ti no te gusta Sergio o qué? no vaya que sorpresa que sorpresa y lo dice Akal que es para que no lo sepa es un gorrino o sea come no no pero lo digo lo digo en sentido literal o sea es un gorrino le das una bellota se la come le das un pastel se lo come le das un yogur se lo come le das cualquier cosa más o menos masticable y se la zonca es un cochino es como 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 Marcos por ejemplo yo estoy ahí también a mí esta era la venganza Sergio o tienes otra todavía queda no esto es un elogio yo me como casi casi todo si 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 es así si si es verdad es que no hay nada que no pueda con no comerme o sea no hay nada que diga bueno ya está control con la gracia fácil ya me entiendes ya me entiendes ya me entiendes fantástica ahí en el ha puesto un pegote bueno pues incluso lo ha hecho mal ha puesto un pegote mal pero quiere que se lo reconozcamos que está ahí el chat en la pantalla del directo muy bien un aplauso para control hombre un aplauso venga control vamos arriba ahí ya está ya se ha quedado satisfecho mira eh ya está contento nuestro querido control en fin que oye que vamos a terminar con el que ves este para quien va a ser galleta Nio Berlin tú quien crees que puede sentirse más o menos identificado con esto con esta mierda ah que lo está mirando no 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 o sea te juro por Dios que he visto todos los vídeos pero es que han sido muchos ya ni me acuerdo ah no 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 mira ya me acuerdo o sea has puesto eso el de las investigaciones rara ¿no? pos apocalíptico ciberpunk extraño que me ha hecho mucha gracia porque pone resérvalo ¿no? wishlist al final te pone como ponlo en tu lista de deseados de Steam y el pero el trailer es de una pre-alpha o sea es como confía en nosotros nos quedan todavía tres años de desarrollo pero pero confía nada a mí pues si lo has metido por mí yo quedando muy perdido ya no sé ni por qué lo has metido si lo has metido por mí es una mierda y a Aureal aunque le gusten las cosas ciberpunk y las cosas así hackeable yo te digo que tampoco va a pasar por aquí este lo has metido por mí en todos los métodos claro es que lo tenía claro claro yo que sé yo que sé exactamente a ver me ha molado a mí no espera esta es una puta mierda la mete es una puta basura una mierda pero como es ciberpunk pues lo meto le conocía si se trata de eso juegos más o menos ciberpunk en lo que hizo en reales ciberpunk de molde low cost yo lo vi en lo de la gdc que presentó en real engine ahí todas sus todas sus mierdas las cosas que estaban haciendo con real engine 5.2 entre ellas estaba esta soberana porquería me recuerda a crisis 2-3 mal no esto para crisis el gobierno el gobierno alemán que está subvencionando su desarrollo eso un estudio alemán y es el primer juego que hace y por supuesto es súper fiable que lo van a sacar adelante y que no es una estafa está clarísimo que no se están aprovechando de la subvención para comprar droga ni nada no es una demotécnica nada es el abandone de los shooters ¿no? total hombre no es tan malo tiene tiempo bala o me flipa pues claro tiene todo el rato es que a mi me flipa si tiene tiempo bala yo lo compro es que yo he visto los efectos eso es tiran pero tío el tiempo bala me flipa yo quiero que lo han hecho en premier el tiempo bala no está todavía metido en el juego puta mierda lo han hecho pero a mi hay una cosa que sí que me ha gustado y es el tratamiento del color tío está como todo muy desaturado precioso no 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 si te miras no en esta escena pero si te vas a la parte de shooter no distingues absolutamente nada de la pantalla se le han metido se le han metido los efectos esos de deformación y de desenfoque a todo se tira un pedo y se desenfoca todo se han pasado quince pueblos el tratamiento del color es bonito eso es lo que yo le doy coño después de decir todo lo malo ahí se les ha visto el grafista tiene problemas de vista el killzone un poco killzone la buena época ya le gustaría esto y el rollo Minority Report de Hacendadísimo es como joder coge algún detallito pero no lo hagas exactamente igual hijo de puta pero que engañifa madre mía algo más que decir acá Laureal sobre esta chusta básicamente no sé yo si lo sacan lo mismo le daré un tiento pero si lo sacan en Game Pass acaba la frase ¿no? si si lo sacan a secas porque esto me huele a esta feta de correos no sé yo creo que esto no es Timotei yo creo que esto saldrá hombre si lo sacan que lo vuelvan a meter maravilla que hasta aquí hasta aquí la actualidad y ahora vamos con con los juegos del año un repaso a los GOTY de los últimos 20 años pero para ojos derretidos porque hay claro aquí andan GOTY pues 200.000 publicaciones y organismos y demás y vamos a centrarnos en nuestro querido pues ojos pochos porque porque si con los Game Awards que antes se llamaban los premios Spike que pues eso que era pues el Spike TV si que era el era americana si no recuerdo mal ¿no? Nazarín era americana pues eso que no es que sean los más los más importantes pero como luego se convierten en Game Awards pues de ahí que vayamos a tirar por ahí entonces vamos a ir año por año iba a quitar el del 2003 porque es un poco yankee y aquí como que no tiene ningún sentido pero bueno que es el vamos a comentarlo porque es muy fuerte pero bueno puta madre 2003 Coty para premios Spike Madden NFL 2004 pero juego del año o sea como se nota que ahí todavía las cosas no estaban como era ¿qué juego del año que es eso? ¿qué me estás contando? oye tú vas a poner pasta para que te para ganar el premio por supuesto que soy Electronicar toma ahí los billetes este juego que apenas es americano marca lo que va a ser todos los galardones toda la lista que vamos a decirlo claramente sobre todo con Spike TV luego ya bueno hay alguna excepción yo meto todo a la vez pero este hijo de puta que racista es o sea ¿cuántos juegos? creo que hay uno o dos juegos japoneses dos creo y de Nintendo hay uno este es un cabrón este solo premio a sus amigos y si son paisanos a ver vamos a comentar los nominados en aquel año nominados unos cuantos ojo cuidado GTA Vice City Zelda Wind Waker venga es que ya con eso te vale el Splinter Cell la salín Splinter Cell tronco o sea vaya huevos te diría ya que metes uno deportivo pues tío mete Tony Hawk ¿no? el Underground en este caso no veo pero hombre no sé tenía o sea en el GOTY se meten SSX3 Tony Hawk Underground Madden NFL o sea uff pero tío huele cerrado siete juegos y tres son deportivos o sea en fin también estaba el Cotor si no recuerdo mal el Night of the Republic eso es no estaba en Star Wars Galaxies salió ese año pero salió ese año el Cotor sí sí o sea que se lo pudieron llevar o sea no sé si estaba nominado me refiero a que se lo ese año no sé si no sé por qué si no está nominado no sé por qué razón está nominado a otra cosa pero no a GOTY total vamos si no se lo das a Vice City por ejemplo eres un mierda es que vamos no sé muy había muchas había muchas cosas yo creo que se lo no lo sé yo se hubiera dado a Zelda pero porque era muy especial no por ser Nintendo porque me parecía un juego muy particular pero coño si no te quieres complicar la vida se lo das a Vice City que era la hostia yo creo que es el mejor GTA por ahí anda y ya está pero bueno en fin que es es lo que hay siguiente pues la cosa tampoco es que mejore demasiado el siguiente que era que por cierto tío salieron tan seguidos que el siguiente se lo dieron al a GTA San Andreas en el 2004 que sí ¿no? que claro Vice City era a ver si era diferente pero pero seguía un poco lo que era el 3 o sea técnicamente era lo mismo sí pero bueno yo creo que que me han pasado dos años fíjate no sé por qué yo pensaba que había pasado más tiempo de hecho pero a lo mejor salió Vice City en enero de 2003 y San Andreas salió en diciembre de 2004 no lo sé no tengo ni idea yo sinceramente no se lo hubiera dado porque o sea así entre los nombres más rimbombantes estaban Half-Life 2 que yo se lo hubiera dado a este pero del tirón no me jodas sí Halo 2 Metal Gear Solid 3 ojo cuidado y luego Barnaut 3 que bueno está ahí y otro y otro que yo en este caso no porque yo me he apuntado aquí no nominado sino juegos que a mí me interesaban ese año o que me parecen interesantes de ese año no lo he jugado pero solo por el impacto que ha tenido y tal ese año salió el World of Warcraft o sea que me cago en la puta ¿pero quién le daría esa mierda a un juego del año? pues yo se lo daría tío venga no me jodas tronco pues yo pues sí antes que al Jado antes que al Jado se lo doy para pasarte ahí el puto día conectado matando a Javali matando a Gorrino pero no me jodas juego del año no es no me jodas hombre pero estoy comentando he dicho juegos que me parecen interesantes yo no lo he puesto como GOTY joder que no me lo han dicho estamos hablando de los GOTY pero por favor en un momento dado el juego que te parece interesante el MMO más importante de la historia o sea el juego más representativo de su género en un momento dado se puede llevar el GOTY pero hombre yo se lo doy antes al Half-Life 2 como he apuntado antes yo Half-Life 2 a Kalman tú eres de San Andreas eh sí yo es que a ver podría negarlo pero no he sido objetivo con este juego es uno de los juegos que más he disfrutado yo creo que de mi vida y es verdad que ese año hubo jugazos como Half-Life 2 comentáis pero yo no puedo ser objetivo con este juego así que yo a mí me parece bien es una también es digamos que también viene de las americanas más como hablamos del antiguo del Madden esta es otra América nada más pero a mí ahí me flipa yo no puedo lo siento pero aquí no por encima de tu querido Metal Gear Solid 3 ¿no? y tu crítica efectivamente hacia mi forma de jugar ¿no? y efectivamente a mí además es mi Metal Gear favorito el 3 pero sí a mí es que digo es que es un año un año con muchos juegos tío es que está complicado pero yo digo yo sí me quedo más en la entidad vale Callita está conmigo Lazarín sí sí que me parece correcto que me quedo con San Andreas Aureal es que además es el juego más vendido de la consola más vendida es que no sé tío yo ahí no sé no es el GTA que más me guste ni mucho menos yo estoy con Lazaro también pero a mí tampoco es el juego me gusta pero bueno Aureal contestas o cómo va la cosa pues si estáis hablando coño es que menudo cabrón Aureal tío es que estás tonto o qué macho me cago en todo yo me quedo con Metal Gear porque San Andreas con todo lo bueno que se me hizo bola no no le cogí el punto que a por cierto bueno ya los play a mí también pero reconozco que frente a todo lo demás yo creo que preguntan acá en el chat que explique la forma de jugar mía del Metal Gear pero no porque es el final es el final no podemos hacer spoiler de un juego de 2004 gente puedo hablar un poco de cómo sueles jugar tú si alguien no lo ha jugado como yo y no quiere escucharlo pero en este caso era porque te jodía que en la parte final jugar así porque tenía que ser en tu cabeza más épico no es en mi cabeza es lo que podía el juego es esta y tú jugabas como un fuiste muy ruin una perrilla llegando así al enemigo final y ya está pero bueno que cada uno perfecto ya está es lo que hay y cuánto tardé en pasármelo a Cal hostia tío ahí no me acuerdo seguramente más que yo o menos que yo no sé no me acuerdo seguramente más que yo o menos que yo así no falla ahí lo dejó en fin ya la primera que es lo importante el siguiente que es de lo que se trata es que es como José Luis lo que es va que no estoy todo bien venga seguimos es así o no es así aquí va de de superar los juegos cógelo supera va de medallas medalli también medalli que siguiente pues es que el año este también terita marinera 2005 Resident Evil 4 pero con candidatos como Call of Duty 2 Fear que no se acuerda a nadie este juego ya me mola bastante God of War que me parece por ahí no se acuerda a nadie de Fear hostia el God of War salió ese año y ojo aquí me sale el Warcraft para que lo sepas ahí lo llevas no del año pasado sino en este pero bueno ahí lo llevas no porque el anterior fue en Estados Unidos y este en Europa listillo claro por eso qué lista estamos repasando nada da igual ah bueno la tuya sí pero a la mía vale estamos repasando mi God of War bueno pero te especifico porque lo he nombrado yo es que el Resident Evil 4 como sabéis no lo he jugado entonces yo no lo pondría como el God of War de ese año yo me quedaría con Mario Kart DS probablemente muy buen juego pero o me extraña que no hayan mencionado creo que aquí alguno de vosotros es muy fan el Ninja Gaiden Black es también de ese año muy bueno ojo yo estoy mencionando los nominados los nominados tú a tu rollo a mí yo los lanzamientos de ese año que merecen ser los cojones cuadrados para darle un goti a un juego que es una pequeña mejora sobre Ninja Gaiden que trae los huevos muy gordos lo he nombrado lo he nombrado porque pensaba que alguno de aquí era muy fan se encanta pero no sería juego en ningún caso el primer Forza el primer Forza también Forza Motorsports en ese año mi primer Forza estando muy bien a ver si ahora me lo pillo Akai ¿a qué se lo darías tú? a ver a mí aquí me pasa como con San Andreas yo con Resident Evil 4 tampoco puedo ser objetivo Resident Evil 4 es uno me refiero al original de GameCube es uno de los juegos que yo mientras me lo estaba jugando me estaba gustando tanto que no me lo quería acabar o sea llegaba a mi casa con ganas de jugarlo me lo ponía y jugaba poco porque es que no me lo quería acabar y eso que el último tercio me gustó menos que la parte del pueblo y de Castillo pero me ha pasado con pocos juegos que no me lo quería acabar porque me estaba manando mucho y voy a decir una cosa muy polémica que no os he oído todavía opinar sobre el Resident Evil 4 sobre el remake imagino que todos opinaréis muy bien yo creo que no mejor al original y aquí lo dejo yo me yo valiente valiente no mejor al original lo hablamos el otro día a ver espera y no y no entro y esto es muy parecido efectivamente no 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 yo ahí no compro en absoluto yo estoy fíjate yo estoy con Akal en el sentido de que es más para mí de manera objetiva Resident Evil 2 el original es mejor que el remake y para mí el original Resident Evil 4 es mejor que el remake en su día eso es lo que yo pienso me gustó más y me parecieron mejores juegos que ahora en su día ahora lo que tú dices Akal para mí tienes que jugar al de GameCube si juegas al de GameCube y luego juegas ahora mismo y luego juegas o al de Play 2 me da lo mismo y luego juegas a este hay una diferencia abismal es que el de sí claro ha enojecido regular sobre todo por el contra es que no se puede jugar así de verdad más los quick time events los de las bolas cuando caían eso era un poco en su día molaba y ahora es un poco yo recuerdo el efectivamente contra Krauser con quick time events y el de ahora yo que sé tío a mí a ver no me entendéis mal me ha parecido un juego cojonudo Resident Evil 4 actual pero así como el 2 y el 3 me fliparon mucho este cuarto tío me ha dejado un poco y a ver no es culpa del juego porque te digo es más culpa mía porque te digo yo el 4 original lo tengo muy idealizado lo reconozco yo también idealizado y por eso por eso pues eso cuando el 100 contra el troll me parece un poco no sé bien pero lo comentaba otro día con Borja que coincidimos muy bien pero te digo que con el 2 y con el 3 me dirás esa gente de que era más remake pero es que me pasa también con pues yo que sé me pasó con el último remake de de las dos falses o incluso en su día el de Shadow of the Colossus tío son juegos que yo no sé no 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 encuentro el resto de volver a jugarlos ahora otra vez porque sean más bonitos para mí hay mucha diferencia en este en cambios entre el Resident Evil 4 y los dos que has dicho ojo que mencionas sobre todo Shadow of the Colossus que es que me encanta y además también te digo yo estoy contigo en el que a mí me pareció mejor el 4 de hecho lo he dicho mil veces aquí y a mí Resident Evil 4 es un juego que para mí el mejor juego de la generación me pareció una auténtica barbaridad que luego se ha hecho mierda por lo de cambio de la acción y tal pero acuérdate que es que era una cosa en su día era una cosa memorable o sea no se parecía a nada estaba año luz del resto de juegos que ya había en consola tecnicamente en consola era una barbaridad yo me acuerdo del fuego tío parecía la polla o sea completamente ahora que me digas que te o sea puedo entender que el remake del Resident Evil 3 es mil veces mejor que el original que es un poco patata a menos en mi opinión pero hostia para mí es mucho mejor el Resident Evil 4 el remake comparado con el Resident Evil 3 el remake joder hay años luce en mi opinión pero bueno independientemente de eso tú le darías a Resident Evil 4 yo sí porque te digo porque me dejo llevar por mi gusto personal yo también a lo mejor habría otro un poco más pero bueno no sé yo a mí me percibí yo en este caso también yo también estas preguntas personales yo también lo daría Aureal sí yo también que fue un juego vamos un hito lo que supuso Resident 4 así que merecido Lazarín a mí ya sabéis que no me no me entró Resident 4 tío lo siento yo entiendo que tenga unas cosas muy guays pero a mí en su día me pareció técnicamente la hostia pero no me gustó por lo que sea ¿y a quién se lo darías? sigo sin disfrutarlo hombre yo creo que a Bot of War Bot of War ¿no? sí me lo jugué con con muchas ganas y lo disfruté muchísimo así que y lo comenté además para la revista le pegué una tralla de puta madre y lo disfruté un huevo muy bien chiquilín ya estaría pues suscribo todo lo que ha dicho Lázaro muy a mi pesar la verdad cabrón el Resident Evil 4 no lo llegué a jugar porque como os he dicho en otras ocasiones a mí me gustaba más el enfoque de los anteriores más con puzles contando tanto de acción a mí el giro a la acción que hoy día sí que me entra más pero en su día me desconcepto un poco el que ha dicho que si la gira a la acción fue Resident Evil 3 pero bueno y se lo muy bien pues entonces no pongo Goti ni el 4 ni el 3 entonces y como Goti no tiene nada que ver Nemesis con esto pero que tiene que ver con respecto a la acción yo no he dicho nada yo no he dicho nada lo digo por Sergio me jodas acción bueno había acción es más lo único que hacía era pegar tiros correr y pegar tiros pero no era un no tenía un rollo ahí shooter tercera persona como este a mí de hecho la mayor pega que yo puse al Resident Evil 3 es que dice bueno ya que tengo que pegar muchos tiros pues daré munición cámbialos si ya lo has cambiado al sistema de juego pues daré munición es que no tiene ningún puto sentido que tenga que pegar tiros y que no tenga nada de munición y además es que tengo que pegar tiros en este caso porque me obligas a pegar tiros pero bueno no recordaba que salió el God of War y es que claro pues se lo doy de calle vaya de calle de calle juegazo 2006 vamos ya aquí esto es complicado porque este es de cafeteros un año de cafeterías The Elder Scrolls 4 Oblivion juego del año y luego nominados más allá de otros que salieron Gears of War Guitar Hero 2 Okami y Ghost Recon Advanced War Fighter esos fueron los nominados que el último canta Soleary pero bueno son los americanos hay que meter soldaditos y ya está infantería Lazarín a Okami ¿eh? Sostami yo creo que se lo daría aquí a Soft War vamos suscribo yo sin duda vamos es que me gustó mucho el Advanced War Fighter me encantó te pega me gustó mucho lo que no sabía es que lo había hecho Green que era un desarrollador que estaba en Barcelona que hizo el Wanted y el Bionic Commando y esas cosas me gustó mucho el Advanced War Fighter la verdad es que sí pero coño y a Sound War se merienda a todos estos y eso que el Oblivion le metí muchas horas y me gustó mucho yo también pero ni de puta yo en consola igual que tú supongo yo digo yo que un poco en PC supongo que sería mil veces mejor es que en consola iba como iba pero bueno independientemente yo se lo daría a Games of War pero sin ninguna duda sí Aureal yo me quedo con Oblivion a mí me flipa mucho el rollo este de RPG en primera persona de escala épica de vete por ahí a hacer lo que quieras es verdad que es un juego muy de su época le pasa un poquito como a Resident 4 de que en su momento fue un pepino pero lo juegas ahora y hace aguas por todas partes pero sin salir del año sí que me parece un premio merecido Chiquilín yo también se lo doy a Oblivion de hecho bueno es que The Elder Scrolls es una saga que adoro y de hecho aunque me flipa y me vuelve loco Skyrim en mi opinión Oblivion es superior en bastantes cositas no en todo pero en bastantes cosas pero estoy dudando bueno el Year of War me flipó porque me lo pasé además en una noche en cooperativo y me lo pasé pipa lo que pasa es que claro al final tengo muchos más recuerdos muchos más momentos que recuerdo de Oblivion por horas jugadas claro y pues eso es que el otro me lo fumé en una noche básicamente pero vamos era obviamente el Year of War cuando salió era algo de otro planeta o sea eso no hay que dudarlo y nos estamos dejando locoroco cuidado que yo no le daría al goti tampoco o sea no se lo darías no se lo darías pero un Ascesi eso en la PSP era una pasada Control me está apoyando por aquí bueno pero por el Control se le ve el plumero por todas partes tumbas el nivel tumbas el nivel salta me encanta yo en la playita en contombría con las gambitas con una sangrita con el loco bueno sangría en esa época no sé pero vamos lo disfruté a saco a ver yo con Oblivion tengo una relación de amor-odio a mí bueno yo venía a jugar Morrowind que fue mi primer cuando dices eso es una relación de odio a Cal siempre acabas igual no a ver venía de jugar Morrowind y me gustó mucho y este lo pillé con muchas ganas ¿cuál es el problema? que me tuve que hacer una guía para premanía tío y estuve estuve una semanita casi sin dormir jugando a esto y muy bien pero pero acabé tío acabé de Oblivion hasta los cojones y de los portales y de todo no le tienes cariño no coges cariño a los juegos cuando haces guía no la verdad es que no a mí me sorprende tío que volviendo a lo que hablamos al principio de la sección con el tema de la americanada que solamente dado a esto y no Aguirre que además en su momento fue la bandera de 360 y la verdad es que es raro pero vamos yo si tengo que elegir yo en este caso se lo daría Aguirre y eso que a mí es un juego que por género no me mola mucho pero creo que es más importante a lo mejor esto es ventajista porque estamos hablando años después pero sí pero aún así yo creo que incluso en su momento sí también era la bandera de la consola joven yo me compré no sé si se ve no se ve porque no lo está aquí atrás no se ve porque la resolución de tu cámara es una puta basura eso para pensar tengo un equipo último modelo así que me extraña la Master System 2 es lo que has avanzado que en el stream se ve bien no le hagas ni caso ya está su amiguito yo me compré la consola con el bundle escudo para siempre no te mojes saca el paraguas no te mojes que yo me compré la 360 con el bundle del puto juego que en su día era un poco el vende consolas del momento y un poco la bandera de 360 ese anuncio con la música de Mad World es que aquella versión de Tears for Fears que maravilla quiero decir que cogió un poco de manía la canción esa de tanto a esa versión de tanto escucharla la verdad a que no has cogido tu manía Sergio lo hicieron bien a Naruto a Naruto madre de Dios si es que está muy loco a ver siguiente 2008 toca ya no 2007 me lo he pasado cual toca 2007 perdón me saltaba uno aquí va a haber ojo cuidado ganador Bioshock y nominados Halo 3 Mass Effect y The Orange Box complicate entre otros Mario Galaxy no estaba nominado o no fue este año no estaba yo digo yo leo solo los nominados en fin Lazarín ¿qué te parece? lo digo sobre todo por Bioshock es que tengo curiosidad por Bioshock a mí me me flipó la propuesta me parecía súper original y la historia y tal y cual pero no termino de engancharme no me termino de molar yo ahí lo dejo que yo sea así soy un tipo rarito no a todos pero nos pasa a muchos yo no conozco a mucha gente que se lo lavara es que todo el rollo del avión y no sé qué la hostia la mega polla pero luego hay como un bajoncito que dije bueno pues hasta aquí ya no juego más así que yo yo creo que me diría Halo 3 ahí lo dejo Aureal porque el primer Mass Effect es un puto tostón eh sí yo me quedo con Halo 3 se está entreteniendo ahí nuestro querido es que mola mucho nuestro querido control es que me entretengo yo se está poniendo ahí mierdecitas como se aburre supongo escuchándonos y tal le está poniendo mierdas ahí en el chat qué divertido qué bien qué cutre todo en fin Aureal a mí yo sí que me lo he acabado y sí que me gusta mucho pero me parecen flagrantes las omisiones que hace este ¿por? no te parece Mario Galaxy ¿tú crees que no merece? ¿por qué lo dices tío? fíjate sin haberlo jugado que ni siquiera los meta los nominados y que meta el recopilatorio de mierda de Orange Box eso tiene delito eso tiene delito es un sinvergüenza este tío que asco de verdad hay por cierto que le acabo de ver que se me ha olvidado también estaba Rock Band que yo no soy muy de tal pero ojo pero cuando salió todo flipamos luego ya la cosa mejoró y tal pero oye cuando salió el primero el final del primer Assassin's Creed y nos quedamos todos con el culo espera que lo acabo de ver lo acabo de ver ahora mismo que no me he dado cuenta o sea más allá de Metroid Prime 2 que bueno yo entiendo ya no se lo daría que estaba Got of War 2 ojo eh cuidado que yo no se si es mi favorito si yo creo que yo no se si mi favorito porque el inicio de ese juego es la polla en vez de la saga de la saga inicial yo creo que Got of War 2 es si si yo incluso hablo en general o sea teniendo en cuenta que son mejores juegos ahora pues son más juegos pero en su lo que me impactó en su día pues fíjate no se mira ahí Luis Tozar que está de los juegos de Got of War en fin a calmar a que se lo dirías tú a ver es un año complicado yo a mí me gusta mucho Bioshock parece que estaba dejando la droga luego me echaron del trabajo el clima político es rarecido temperatura no sé qué a mí me gusta mucho Bioshock tío yo yo os compro que tiene un momento de bajón en el primer tercio que tal pero si lo superas es un juegarral que tiene uno de los momentos de ruptura de cuarta pared más malones ever no sé si lo puedo decir llevo un rato buscando la posibilidad en algún chiste pero es que no lo quiero spoilear el que se lo haya jugado sabrá a qué me refiero es que no lo quiero decir por si acaso alguien se lo juega pero pero hay un momento que que es muy guapo y te digo no lo quiero reventar así que yo a ver no yo se lo vería a Mario Galaxy a mí me gusta mucho después de todos los discursos madre mía el giro el giro argumental pero no que bien es que es que me parece me parece que un goti tiene que ser algo más que un muy buen juego y me parece que de ese año es de lo que más digamos revolucionó un poco el tema y que no esté ni nominado me parece me parece yo no lo jugué no puedo opinar galleta a mí Bioshock me encanta me flipa lo único que no me gusta de hecho de Bioshock es el jefe final pero todo lo demás me encanta me lo como de principio a fin y con los guiños con el guiño que dice a Cal y con todo me parece increíble pero en lo personal yo tengo que poner Mario Galaxy porque me explotó la cabeza o sea tuve como una experiencia parecida cuando Super Mario 64 que en plan de por Dios lo han vuelto a hacer me vuelve loco a mí ese juego el uso de la gravedad y todo el rollo me flipa o sea es una pasada pero me sorprende no sé si lo habéis comentado no por mí porque yo no lo he tocado pero coño por su impacto y su influencia en consolas el Modern Warfare 1 salió ese año hostia verdad también y pegó o sea para el a ese se lo habría dado para el multi fue un antes y un después pero vamos fuera el no lo pongo yo del género pero vamos no lo pongo yo porque no le no le metí o sea no lo jugué yo de hecho jugué al 2 ya en su momento pero a este no le di pero hostia me parece que si la influencia en la industria como se jugaba fue tocho si tío que es raro no es raro que no pues si bueno tampoco me esta gente ya bueno si es el subnormal este y antes antes habéis de no estado de Orange Box pero ojo que tenía ese recopilatorio en verdad que al ser un recopilatorio tenía Portal y tenía el Halley 2 que hace un rato Portal me parece un puto coñazo claro pero porque es un recopilatorio pero yo yo si que lo habría nominado no para Gothic pero a mi si que me parece bien que esté entre los 5 del año pero si no son juegos ni de ese año no deberían haber entrado yo creo claro es que ese es el rollo pero bueno vamos yo la tengo la recopilación esa y me la flipé porque no tenía PC en ese momento pero yo también la tengo y tal pero bueno que yo se lo diría a Galaxy y muy cerca a Modern Warfare porque Modern Warfare yo recuerdo esta en la presentación ahí que nos enseñaron uno a uno y no dábamos crédito a nada y ya cuando te ponías las Googles estas de visión nocturna ya flipabas es una cosa pero muy loca aparte el impacto que tuvo o sea que cambió o redefinió los shooters subjetivos por cierto Daniel a ti por curiosidad y perdón llámame Dani por dios llámale a Cal siempre te he llamado y te llamo Daniel pero Daniel eso me lo dice mi madre como se enfada conmigo tío nadie más me llama mi madre y yo sé que estamos en un ritmo fulgurante no me entendáis más no quiero cortar ahora el ritmo de los gestos pero lo vas a hacer pero lo voy a hacer definitivamente ¿tú ves el Mario Galaxy juego futurista? o no a ver explícalo bien de ambientación de ambientación futurista bueno claro ahí ahí la dejo yo no he dicho qué opinó quién qué opinó cuál ahí le he dado un poquito ambientación futurista y es decir que lo que diga cacal me digo me parece que sea algo muy relevante no sé si tengo que decir si o no casi diría sí pero no sé futurista en el sentido de lo que es el juego o a qué te refieres con futurista no no con la temática temática futurista está intentando dar la vuelta galleta no 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 he dicho absolutamente nada creo que no pillo vuestra broma privada lo siento es por un top que hicimos de juegos futuristas ah y que Sergio lo metió y Sergio lo metió por su huevo moreno entonces como juegos futur tú lo catalogarías como juegos no sé futurista porque viajas por planetas solo puedo joder a Sergio no entonces no era la respuesta correcta esa era la introducción volviendo a lo que decía enganchando lo que decía Sergio antes de las presentaciones yo quiero también brevemente hablar de la de 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 que estuvo muy guay y decir que que al amigo Bolo muy Joss Calero le debemos que en España los Big Daddies no se hayan llamado papaitos porque en la versión original que yo vi se llamaban papaitos y evidentemente pues este señor Bolo que trabajaba en relaciones públicas de dos cadenas en aquella época fue el que dijo señores esto no no pueden no pueden ser papaitos hay que esto hay que dejarlo en inglés y se dejó en inglés la verdad porque es que al principio era papaitos papito papaitos error tío madre mía papito el mío dice uno efectivamente muy bien que que toca es que estoy muy perdido el 2008 2008 va rápido este aquí va a haber polémica ganador gta 4 eso yo creo que es así a lo hora los nominados little big planet es que me cago en dios a ver no es no es mal juego tronco es muy es una cosa no te gusta y punto voy a dar mi argumento con little big planet me da igual y es que pues te va a encantar porque voy a si yo sé que geese of war 2 fallout 3 y metal gear solid 4 pero que hace little big planet el amor de cristo bendito little big planet es un plataformas y lo peor que tiene es el control final de mi argumento entre otras cosas pero es lo peor y es un plataformas entonces ya ahí termina mi alegato en contra de little big planet que por la parte creativa y creadora de niveles y tal me parece muy guay pero yo creo que es una decisión política en este caso no habría que meter en uno exclusivo de play un poco soniesco y no sé soniesco evidentemente no se puede comprar con el resto de títulos pero pero yo creo que es un tema político lo de meterlo entre los nominados yo creo es complicado porque es que este año salió DC Space ojo cuidado que no está bien eso es que iba a meter yo me parece un juego bastante bastante bueno bastante original no se jugaba tan mal como pensáis se jugaba peor de hecho los que estamos acostumbrados a Mario que tienes no te jode claro claro y sacas un juego de puta mierda de lucha y luego me dices que si es mejor que el Street Fighter los cojones no pero una puta mierda de juego de lucha pues si es una puta mierda que es esto es un puta mierda de plataformas la única gracia que tenía lo de crear basura la parte de creación que a mi me la bufa porque yo si me compro un juego es para jugar no para crearlo pero quien crea a nadie los desarrolladores podrían que tenemos que crear esta puta mierda porque si no no está creando a nadie nada aquí si es una puta basura había un montón de cosas había un montón de cosas claro que hagas por los desarrolladores en fin que decías la Zarin no sé cuál es el juego de lucha no sé qué coño está diciendo ya si nada no hay igual el Street Fighter es una mierda venga adelante vale seguimos ese año ese año salió uno de mis juegos o sea yo cuando me compré la Play 3 me lo compré con el Uncharted 1 y con el Burnout Paradise y ese también me parece un juegazo es verdad que un juego de conducción es raro ponerlo en GOTY pero tío también quería destacarlo ese año salió Mirror Edge y ese año salió un indie que lo cambió todo en su momento en cuanto a la imagen de los indies te puede gustar más o menos que es Brave Jonathan entonces yo para mi gusto personal yo me quedo con Fallout 3 vale porque es uno de mis juegos insignia y me vuelve loco pero por acercarme un poco al mundo indie y por darle por fin un reconocimiento me quedo con Brave a mi me ha gustado mucho Brave pero hostia hay a GOTY que no GOTY cambió la industria cambió la industria de los videojuegos para siempre la cambió la hizo mucho más triste yo creo que el impacto que tuvo no fue como yo creo que no es el que tú piensas yo creo que no fue para los indies de hecho hay muchos reportajes escritos que literalmente se llaman como Brave cambió la industria de los videojuegos yo creo que el impacto que tuvo FED lo tuvo o sea yo creo que fue mayor yo creo que así oye yo creo que este de los GOTY's que hemos comentado el que yo creo que es más certero o sea GTA 4 al lado de todo lo demás para mi no no para mi no o sea yo se lo hubiera dado hace Space pero de cabeza eso eso es claro LittleBigPlanet es malo de Space GOTY de toda la vida madre mía jodas igualito que coño que para que tengas una idea Lazaro Brave se mea encima de LittleBigPlanet pero si me la suda Brave pero no puedes decirme que que de Space sea mejor o más completo GTA 4 o técnicamente más avanzado es que no me jodas o sea que me puede gustar más es que a vosotros os mola mucho pero GOTY en serio al lado de esto si pues no ni de coña si puedo decir algo no está bien hombre es que no hay no hay color tío yo a ver yo no entro a valorar lo técnico yo disfruto mucho más de Space a título personal sí que me parecería GOTY a título personal no no digo que técnicamente tal y cual pero sí que tengo que decir que a mí GTA 4 me parece un coñazo es un coñazo es un coñazo ahí está mucha gente a partir de la de la segunda mitad a mí al principio me gustó hasta que llegó un momento dije estoy harto ya de esto y lo dejé porque es que el problema para mí de los juegos de Rockstar en un momento dado es que les hacen los estiran demasiado sin necesidad y el gameplay no es tan bueno yo creo como para sostener tanta jugabilidad es bastante mierda pero no es tan bueno o sea está bien sin más y ese es el problema que yo creo que tienen los juegos de Rockstar el gameplay sí pero no a mí de todas maneras si he de decir que el GTA 4 a mí me gustaba mucho el tono me entró mucho más que los anteriores que el Vice City y que el San Andrea que sé que en muchos aspectos es mucho más profundo y mejor pero el rollo gueto me llamó menos que el rollo Nueva York ahí sombrío gris y tal ese me enganchó pero tengo que decir que se me hizo bola sobre todo por la por el hubo una misión con un helicóptero en los GTA se me da fatal manejar los helicópteros y me vuelvo loco y me enredo en las líneas telefónicas y al final abandono el juego así que así que eso pero vaya a mí me parece un pedazo de juego a ver acá que llevas media hora con el jueguecito que lo crees no es que decía un montón que me molan mucho las criaturas de Rockstar a ver yo creo que es la acción más fácil la GTA 4 pero me parece que no hay otro no hay otro mejor ese año y eso que es el GTA que menos me gusta de los modernos pero yo creo que sí pero la versión buena la versión buena Kale era esta ¿es esa que no la veo con los reflejos? ah la que trae los DLCs la de no 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 la de Xbox en Xbox iba mejor este juego ¿qué es Xbox? ¿qué es Xbox? sí la misma consola que tenías por ahí detrás con el día como sí iba mejor ahora que me acuerdo los DLCs moraban los dos necesitos que se acaban después el de los moteros a mí la historia de hecho y el ritmo de los DLC me parecía bastante super y el del Gator y el del Gator era muy divertido más divertido que el juego correcto ahí estamos de acuerdo todos era más cortito y estaba todo un poquito más eso es eso es en fin siguiente 2009 vamos rapidito no vamos a acabar este es complicado no acabamos nunca vamos rapidito no nos quedan 15 años efectivamente rapidito venga va 2009 Uncharted 2 ganador ese está claro eh Lazarín no te creas luego siguiente nominado yo creo que está un poco inframalorado Modern Warfare 2 Assassin's Creed 2 Batman Arkham Asylum y Death for Death 2 Lazaro fíjate lo inframalorado que estaba que le dieron el Gótico cuánta razón ay Dios mío venga Cal ya que estamos tira a mí me parece bien aunque yo se le había dado a Batman porque me parece que era que puso la piedra para una saga cojonudísima y muy influyente como bien defiende Sergio muchas veces pero a mí este un chart de 2 tío también me flipo es un yo lo que junto con el 4 es mi favorito sin ser una saga que a mí me me flipé tanto como el resto de la gente pero este tenía momentos muy guays en 4 o sea el 2 perdón así que a mí me parece bien vale me jode porque voy a decir más o menos de hecho lo digo a mí el chart de 2 muy bien el mejor de la saga para mí con diferencia pero Asylum teniendo en cuenta que fue el yo creo que es Rocksteady en su fíjate en lo que se ha quedado máxima potencia y seguimos luchando exactamente igual que ese juego y además con entornos semiabiertos que para mí las personas son los que más me gustan era un juego para mí muy bueno en todo sinceramente era muy difícil encontrar algún fallo más allá de lo que decía que ya no es para tanto yo creo en el enfrentamiento final contra Joker este pastillero pero más allá de eso hay que nombrar y si no lo hago yo lo va a hacer aurear me imagino pero el Assassin's Creed 2 también lo he nombrado de primera dos veces ese año estaba estaba más jodido sí estaba jodido menos el Left 4 Dead 2 que está ahí un pegotazo y bueno y tu juego favorito Sergio Borderlands Borderlands también salió ese año ahí está Resident Evil 5 también bueno el mejor de la saga de hecho sí 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 ahí ahí cuidado Lazarín nada aquí no hay nada que discutir el Charter 2 el mejor de la saga aunque estoy infravalorado es que es un sinvergüenza pero Tronco o sea vamos a ver Samu un superhéroe más duro ya está bien déjame columpiarme un poco pero lo mío es cierto y lo tuyo no a ver explícame la broma que no la pillo o sea lo de que es infravalorado no que estuviera infravalorado pero que se valora que no se valora no se le da hicimos un top hicimos un top de segundas partes infravaloradas y Lázaro con dos huevos puso el Charter 2 ese es el resumen de lo que pasó básicamente ¿cómo lo veis? y luego dice que si Mario es que es cierto es cierto que está bien valorado pero a mí me gustaría que se valorase más un poquito más que la gente saliera a la calle en lugar de que premios que le dieran 200 premios 200 y que la gente saliera a la calle y se encontrara con tío y decía buenos días el Charter 2 es el mejor de la saga tío o sea que todo el mundo lo sepa con camiseta de un Charter ahí está efectivamente esto es algo que todo el mundo tiene que saber ahí hola vengo a poner el pan el Charter 2 es el mejor juego de la saga que lo sepa señora gracias hombre menos mal así así en fin a real es que me parece muy fácil dáselo a un Charter 2 efectivamente pues es el juego del año este es el mejor se lo das pesado yo soy de los nominados se lo hubiese dado a a las Asins y a patinazo ahí y de los que no están nominados a Demon's Souls por supuesto por ser japonés el hijo de puta este no lo iba a meter a ver no de cualquiera de los que están ahí menuda puta mierda también te digo pero bueno 2010 2010 Sergio no voy a entrar ahí a saco porque no va a detener 2010 Red Dead Redemption que eso vamos acá le está ahí llorando de la emoción y luego aparte de Call of Duty Black Ops Halo Rich God of War 3 y más efectos el ganador para mí claramente tal cual Lazarín como estás asentiendo te lo voy a sacar más efectos sin ninguna duda tío lo que pasa es claro al ser una segunda parte no sé qué está mi mamá mil veces mejor que lo original mejora en todo pero infinitas veces mejor que lo original sí sí yo se le daría más efectos sin ninguna duda God of War 3 tenía sus cositas bueno God of War 3 lo que pasa es que empezaba arribísima con el caballo aquel que salía del agua y no sé qué que era ese de los más acojonantes que hizo en una Playstation 3 yo creo que en la vida pero luego hacia ahí se desinflaba rápidamente pero bueno ¿cuál has dicho? God of War 3 ok 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 me quedo con más efectos sí yo de cabeza galleta pues yo estoy entre es que yo ya hablo con en otro programa yo hice la putada este año de jugar al mismo tiempo Red Dead Redemption y Mass Effect 2 o sea es una cagada porque son dos juegos enormes y los jugué al mismo tiempo así te has quedado y me quedé turuleto de hecho bueno no lo que me pasó sabéis que es que me encantaron estos dos pero estuve mucho tiempo sin jugar mundos abiertos porque me empacheé un poquito pero yo en lo personal creo fijaos que se lo daría al Mass Effect 2 porque es verdad que es como muy perfecto para mi gusto según lo que se proponía ese juego y tal es muy perfecto hay muy poquitas cosas que le he hecho en cara a lo mejor las pantallas de carga que a lo mejor no os acordáis pero ahora la polla de larga bueno pero es que en aquel momento cualquier cosa así medio grande pero por impacto porque de nuevo me salgo un poco de mí mismo y por impacto en la industria y en una cosa que os encanta a todos vosotros que son los eSports se lo daría al Starcraft 2 madre mía eso no entra ni en concurso que en Asia que en Asia es una religión y ahí no entro porque Starcraft 2 salió en 2004 o algo así o 2002 es una expansión muy buena yo que sé yo lo voto si no ha votado Daniel Akal el Orange Bot después de años pues yo voto aquí en el Starcraft 2 a ver al Super Mario Bros 3 hombre eso tiene que haber tú no me critiques a Charter 2 a ver Akal madre de Dios tío Red Dead lo sabían los marcianos a ver yo es que una de mis múltiples carencias de cultura videojueguil es Mass Effect yo no juego a ningún Mass Effect entonces todo el mundo dice que la apoya supongo que Aureal tampoco creo supongo que de hecho hace poco me he pillado me he pillado el recuperatorio este para Play 4 algún día me pondré con ello pero hoy no es ese día así que este yo no así como el 2 me pareció un soberano y no me lo he acabado o sea me pareció el Red Dead Redemption 2 me pareció un sandbox entre comillas o un mundo abierto como queréis llamarlo que está viejo o sea no me lo he acabado me acabo aburriendo yo este imagínate si lo agarré mucho y esto que es posterior más todavía o sea a mí el DLC no sé si se ve divertidísimo el DLC joder ah sí coño me pareció la polla cuando Rockstar hacía buenos DLCs efectivamente cuando Rockstar hacía juegos cuando Rockstar hacía juegos y ahora así saliéndonos un poco de a ver la sensación de que no hay nadie que haga las cosas con algo de gracia y con cariño tío estamos hablando todo de hace como años en plan lo último guay que hicieron ahora solo hacen puta mierda y estamos así con todas las compañías mi VN va a decir Nintendo fin de ciclo como el Barça yo digo Capcom a mí Capcom sí me parece que está haciendo cosas bien estás criticándole ahora los remakes y no sé qué mierda pero qué dices a ver macho no critica los remakes digo que del 4 en mi opinión no mejora el original nada más solo del 4 nada más me encanta cómo se queda con tu opinión la envuelve en una fina capa de mierda y la suelta y es más o menos lo mismo es más o menos si tú lo sabes más o menos Aureal yo creo que es merecido el premio este porque lo que había ahí del resto no me convencía nada y es lo que dice Dani yo lo disfruté una cosa bárbara primero y el 2 lo sufrí porque me tuve que hacer la guía y Dios bendito qué horror tienes el cielo ganado Aureal ya te lo digo yo qué coño hace qué coño hace el juego viejo de ratas de ratas tengo que decir que realmente StarCraft 2 sí salió en 2010 que yo estaba hablando de Brood War van a casar pero le va a dar el goti y su puta madre así bueno eso ya es personal la fecha de lanzamiento no es personal yo yo he corregido mi error bien ahí Lázaro es mucho mejor que Sergio cuando no tienes razón yo te la doy tío es que estaba otra cosa que es mejor que yo en qué en el metro y seguramente pasemos al siguiente año pasemos al 2011 gran año también 2011 vamos allá vamos allá que coño hostia es que este año es muy jodido Skyrim Arkham City Skyward Sword Zelda de mis celdas que menos me han gustado en general Uncharted 3 y Portal 2 yo lo tengo hiper mega hiper mega claro sinceramente así de los de los nominados luego están por ahí DC Space 2 Eleanor ojo cuidado Crysis 2 y alguna cosa así buen año pero bueno yo tengo bastante claro Portal 2 me ha enamorado de ese juego me encanta te jodes Aureal y te jodes Lazari en fin a Kalman yo creo que Skyrim con todo merecimiento lo siento es que no no que si lo siento lo siento me encanta lo dice y es que es un juego que además yo sé que siempre vaciles al pobre Toz y tal pero es que yo es que si lo saca en Play 5 me lo compro si se saca en Play 6 me lo compro y es un juego que me lo he comprado siempre y en VR no le eché tantas horas como quería pero también no me hubiese jugado en VR pero tío a mi me parece la polla es un juego que me encanta hay la competencia dura pero la banda sonora todo correcto aunque por cierto es decir que salió que eso se dice poco salió yo nunca vi lo de dragones al revés y todo eso yo nunca vi yo a ver algún bug había pero yo lo de dragones volando al revés y tal yo nunca vi ninguno yo tampoco me encontré muchos bugs la verdad porque juega de manera rara o sea rara convencional pues mira Skyrim de hecho es de los single player a los que más horas le he metido en mi vida los dragones me siguen pareciendo de los mejores enemigos hechos en un videojuego era una pasada cuando de repente lo escuchabas con ese sonido 3D mirabas arriba o sea te podían sabéis podían atacar en cualquier momento en cualquier situación y eso me parecía los dragones son así inesperados exactamente los de verdad son muy literales a veces y con los dragones los fueron aunque sean realistas eran realistas muy bien futuristas también y es de decir que Portal 2 es verdad que es un juego yo que sé para mí super mega top no sé dónde lo pondría pero pero me parece tal pero en el goti de este año no sabes dónde pero en el goti de este año no lo pondrías no en el año siguiente en todo caso cuando salió el partido cuando salió el otro juego pero yo este año se lo daría Skyrim pero como estoy haciendo todo el rato lo mío y lo vuestro o sea lo vuestro no de vosotros sino de la generalidad yo se lo daría Skyrim pero por su impacto en la industria quizás se lo tendría que haber llevado Dark Souls es verdad yo también lo he pensado porque por lo menos tendría que haber estado nominado aunque sí a algunos les gusta ese impacto y a otros no les gusta pero por el impacto eso es un pelín a ver lo me entendí mal un pelín ventajista porque yo creo que en su día Dark Souls tampoco tiene el impacto que tiene ahora quiero decir yo me acordé que al principio bueno yo el Demon's Souls lo importé cuando todavía no había traído aquí banda y nanco espera toma la media te la pongo te gusta es de oro además es preciosa la importa para ti yo también no sé si estabas tú entre ellos como yo en la oficina lo defendía capa y espada que otros periodistas de renombre y al final mira a donde hemos llegado con los Souls entonces bien pero yo creo que hasta el 3 no hubo un reconocimiento tan tocho como pero ojo tienes toda la razón porque no se popularizaron hasta más tarde por lo menos fuera del nicho de lo que eran los amantes de Frost's Souls que maravilla pero una cosa que en su día me sorprendió mucho por cierto Famitsu le dio mejor juego de la generación a Demon's Souls o sea que es verdad que a lo mejor no había tenido el impacto fuera todavía y demás pero en Japón flipaban y en esa misma generación salió Dark Souls pues Famitsu lo puso como mejor juego de la generación que creo que incluso en votaciones populares no que ellos lo hicieran por los redactores o sea que simplemente apunte ahí entonces tú a Demon's Souls se lo dabas o que a Dark Souls se lo dabas o que no yo he dicho el mío es para Skyrim porque es de los singles que más horas le he metido y es que me volvió loco ese juego pero creo que por impacto en la industria se lo habría tenido que llevar Dark Souls ¿Aoreal? ¿Dark Souls? no yo de Skyrim también no es que para para aligerar un poco que si no correcto no vamos a acabar nunca tengo el caso aquí ya mordiéndome las manos de todos los nominados solo juegan Charter 3 tío así que eso lo voy a ese adiós a tomar por culo venga no es verdad que a ver por lo que significó y porque bueno porque todo el mundo lo dice todo el mundo que lo ha jugado yo creo que Skyrim está bien dado está bien dado como no le doy ni un euro que tenga en el bolsillo siguiente hay que aligerar que esta control ahí que tenga hay que aligerar porque cuando me toca hablar a mí ¿no? vosotros ahí que si los dragones que del revés yo me callo la boca este se la cae el galleta que son muy pesados pero bueno en fin siguiente 2012 al oro y me gusta mucho este juego se lo dieron a The Walking Dead The Game gafapaste ahí empezó lo que viene a ser el gafapaste ¿en serio? sí y a mí me gusta pero que no que no que no y luego con dos cojones Mass Effect nominados Journey que también me gusta pero joder por favor cojones Dis Honor y Assassin's Creed 3 ese es el año 2012 vaya vaya mierda de año sí que por cierto a lo mejor va a sonar gafapaste que estamos a tomar por culo yo creo que ese año salió si lo voy a comprobar sí yo se lo hubiera dado a Fez a tomar por culo y lo digo y lo digo totalmente a Fez pero adelante yo no te voy a decir que no a calma pensaba que iba a decir Skam cuando has dicho que ibas a sacar algo ahí un poco tal yo se lo daría a uno que si no no sé por qué no está nominado que es Max Payne 3 tío eso iba a decir muy fravalorado efectivamente es un juego muy fravalorado Max Payne 3 es para mi gusto uno de los mejores juegos de acción ever y hombre a ver como a lo mejor para Gotty no es pero pero eso es lo que yo pienso que también puedes pensar lo mismo de Fez pero además me encantó este Walking Dead si no recuerdo mal es episodico y esto era digamos los primeros episodios o la primera temporada o algo así quiero decir que tampoco sí que sí que sí hombre a ver y me gusta mucho pero no y al final pues bueno es una forma también de esta gente hasta que se fue a pique pues bueno tuvo ahí se inventó entre comillas un un tipo de aventuras que que bueno tuvo tuvo su continuidad y a lo mejor por eso pero vamos continuidad continuidad la palabra hombre a ver lo mismo todo el rato de aquí joder que difícil yo creo que se lo daría a Dishonored muy bueno de verdad porque es un poquito diferente porque planteaba otra cosa yo creo que en aquel tiempo lo de hacer un juego en primera persona y darle un puntito diferente salvo Portal y esas cosas que os encantan yo creo que se lo daría a Dishonored estaba muy guay Cayeta y bueno tendría que parar con nosotros o sea es que no tiene ya que que a mí me gusta Jorni pero no sé qué está ahí sinceramente Cayeta pues a mí me gusta mucho o sea por nombrar otro que no hayáis nombrado porque es verdad que se lo podría dar a Maspain o al Dishonored mismamente pero al Borderlands 2 tío al Borderlands 2 el 2 es bueno bueno ahora es bueno pero no sé lo prometo lo prometo el 2 es bueno bueno me encanta yo lo que sé ya se me ha adelantado Dani que sabe que adoro Maspain 3 a título personal se lo daba ese juego y es que a mí los juegos estos de TLT me las soplan totalmente es que son todos una mierda como un piano tío el juego del año me cago en mi puta madre venga hombre ojo al siguiente 2013 aquí va a haber de todo GTA V que yo lo puedo entender y luego Bioshock Infinite Super Mario 3D World The Last of Us Tomb Raider este es para mí jodido entre The Last of Us y Tomb Raider no tendría que pensarlo más no sé tengo que pensarlo Aureal yo lo tengo claro yo con todo lo bueno que es GTA V se lo daba The Last of Us claramente y ya por decir una cosa una preferencia hubiese metido por lo menos una nominación a DMC que también salió ese año ya pero eso ya eso ya es un capricho a mí me gusta a mí me gusta mucho pero pero sí Lazarín yo creo que me quedaría con el GTA V ahí porque Last of Us no lo jugué y hasta que estuvo a punto de salir el 2 no lo he jugado Tomb Raider me pareció la hostia pero le debía mucho a Uncharted yo creo Bioshock pues nunca me interesa una mierda así que GTA V por eliminación muy bien Galleta voy a ser rápido yo en lo personal se lo daría de la sofá fue el que más me gustó ese año como impacto en la industria a Dota 2 como impacto en tu cabeza que la tienes impactada como pato en la cabeza a Cal a mí me gusta mucho Bioshock Infinite creo que es el Bioshock más infragado pero ¿cómo no se va a ser GTA V tío? yo es que claro porque los personajes son una puta mierda salvo Michael por eso no se lo daría un puto juego que ha abarcado tres generaciones que sigue vendiendo como online que no que no ahora no se puede jugar online pero sí pero que lo que vende GTA online que para mí lo diferencia es que es lo mismo cuando te compras uno te viene el otro de todas maneras claro pero ojo es que va a ser tres generaciones con el mismo juego más te vale hacer un poquito de service porque si no no tiene sentido sí que sí me parece que lo están haciendo muy bien y de hecho pero lo que es el GTA V a mí me gustaba mucho pero a mí los dos personajes estos tío a mí Trevor me daba unas cosas de flipar y el otro no pintaba nada Michael molaba y ya está la cual ese es el ese es el resumen era muy soprano era muy soprano tío había que meter un Frank flipa pero no es igual pero o sea independientemente de un personaje que a nivel narrativo te caiga como el puto culo valóralo en global tío es un juego que era que a mí me gustó si te lo estoy diciendo a mí me gustó mucho me lo acabé pero para mí a mí a mí son de Regenade joder y estaba deseando acabármelo de qué quieres que te diga después de tantas horas pues sí me gustó y tal pero no le he vuelto a jugar en mi puta vida ni le voy a volver a jugar ya está te mola la explicación o no solo es el producto de entretenimiento rentable de la historia solo estamos hablando de eso no 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 apuntando por dar por culo ya sé lo que pienso de esas cosas en general cuando ese argumento lo escribe otro vale cuando lo escribe yo a mí nunca me verás ahí escribir mierda cuando tiene que ver de lo más vendido y esas cosas espérate ¿cuál toca? que se me ha ido 2014 ¿cuál toca? ya son TGA ya son Game Awards oficialmente ya hay ojos pochos en su metamorfosis actual o sea en su forma de de Pokémon tercera generación como le conocemos joder espérate porque se me ha tirad vosotros porque se me acaba de caer aquí el perfecto bueno nominados Bayonetta 2 Dark Souls 2 Hearthstone como venga no me jodas y Middle Earth Shadow of Mordor Ganador que también manda cojones Dragon Age Inquisition ¿qué sitio? vaya tostonazo de juego vaya puto toston ¿os gustó a vosotros el Dragon Age? porque madre además era el rollo es action RPG en gañifa total espera que comparado con cuando salió en su momento es la polla si lo juegas ahora es decir ahora es una cosa atroz totalmente ya el coñazo que fue en su momento se suma a lo mal que ha envejecido y es un desastre es un horror este juego tío es un horror yo recuerdo recuerdo en su día que quería que me gustara quería que me gustara tío lo intenté que me gustara si yo lo intentaba además es que bueno el rollo es como action RPG venga pues voy a enfrentarme a enemigos así más fuertes que yo que total depende de la victoria depende de mi habilidad ¿no? una polla una polla porque era una engañifa eso que madre mía no había quien jugara no había quien luchara ¿a quién se lo daba? yo a ver uff yo empiezo rápida yo he asado sombra de mordor yo también me gustó muchísimo y me pilló muy de sorpresa me pareció la hostia juego este y ojo a mí el 6 de los años me gusta pero tampoco soy friki o sea que tiene más mérito no 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 yo para nada además es que yo igual ahí ¿qué te parece Sergio? vamos a chapar el garito que nos hemos puesto de acuerdo correcto a dormir Aureal no me parece que no está nominado pero se lo daba claramente a Wolfenstein de New Order también me vale me hace un poco corto pero me vale sí un fogazo ¿de qué te ríes galleta? venga porque cuando no te sobra te falta cabrón nunca estás contento nunca estás contento Sergio es así ¿qué le vas a hacer? a ver galleta tuyo Divinity Original Sin Gafapace que asco eso es Gafapace o sea Gafapace es el fez y ahora de repente un RPG cafetero de cojón de mi bueno vale Juan Valdés es verdad el fez ahí se te han puesto las gafas solas que bien han hecho ahí grano de café que rico a Calman venga a ti otro a ver no 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 a mí me mola mucho Bayonetta 2 pero coincido con vosotros yo creo que Sombras de Mordor es todo muy guay el sistema este Nemesis se llamaba lo que menos me gusta de todos pues tío yo creo que eso a mí sí que me mola tío y pues yo pensaba que iba a tener más que iba a ser un rollo más como los Batman Arkham que lo iban a usar más juegos tío y a mí sí que me parece un sistema que está chulo tío no sé creo que hay un problema ahí y es que lo tiene mega ultra ¿cómo se dice? registrado sí está patentado lo tiene muy capado ese tema y como que es difícil meterle mano afortunadamente porque a mí me parece también un sistema de la hostia a lo mejor no te gustó cómo estaba ejecutado exactamente pero sí que me parece que tenía futuro ese enfoque de los enemigos y demás pero bueno siguiente aquí ya se complican mucho se complican las cosas The Witcher 3 estamos por el 2015 The Witcher 3 Warhand juego del año y luego nominados bueno es que está clarísimo Bloodborne ¿qué te parece Aureal? ¿qué te parece Cacal? ese es el que iba a decir para mí claramente Bloodborne sin entrar a valorar The Witcher 3 porque nunca lo he jugado lo he probado y no puedo decir más Fallout 4 Metal Gear Solid 5 y luego meten Super Mario Maker con dos cojones que es que es una cosa yo me quedo con Witcher 3 tío a mí me gustó mucho lo acabé encantado de la vida y nunca me ha gustado Bloodborne así que ya estaría yo lo mío es más raro todavía pero lo digo totalmente en serio no me terminan de convencer ninguno de ellos y a mí me gusta mucho el tipo de juego que es tipo Metroid Ori and the Blind Forest lo digo así sé que es muy es muy flipado pero me gusta más a los otros muy friki tampoco sí hombre más que eso sí pero bueno Cayeta pues yo el The Witcher es un pedazo de juego pero se lo doy a Bloodborne es mi juego favorito de From Software y terminé temblando el juego muy bien no me interesa a Calma pues no me pregunte Bloodborne creo que no solo es mi juego favorito de From sino que también es mi juego favorito de Play 4 yo diría pero aún así yo se lo daría The Witcher 3 porque creo que es un juego más es que me pasa como con GTA V creo que hay que dárselo a ese juego porque por su importancia y su magnificencia qué bien qué divertido venga no te quedes con las ganas Galleta ¿por qué temblabas chico? que no que no que no temblaba porque terminé estenuado lo jugué yo además lo jugaba por la mañana yo os lo he contado porque por la noche me daba miedito me daba respeto el juego y me acuerdo que le mandé un audio a mi hermano con la voz temblorosa de me lo he acabado y estaba totalmente flipado fue mi primer juego de From Software además y fue el que para mí abrió lo que decía antes a Carl que había unos anteriores pero tardó en popularizarse para según qué gente pues para mí cuando me explotó la cabeza con sus juegos fue con este y por eso me llevo ese recuerdo para el resto de mi vida básicamente muy bien hasta que se te olvide no, no, no espero que nunca 2016 telita marinera overwatch con dos overfull luego del año que malas merecidas madre mía con dos cojones yo siempre tuve claro que son una estafa y la inmensa mayoría de la gente eso para abajo por cierto disculpame un segundo pero Lázaro me apuntan bueno nos apuntan por el chat que ese año en el 2015 salió tu querido Tekken 7 que no lo has metido ni lo has mencionado ya es que no me parece un juego del año tampoco no, no, no o sea que tú estás comentando los juegos que a ti te gustan sí, claro no, no pero que me lo han me lo han comentado por aquí y digo bueno pues habrá que está guay habrá que decirlo un poquito de feedback muy bien esto fue de 2015 sí, pero bueno ¿sigues jugando a Bloodborne ahora? o ya no ya se ha acabado y ya no juegan más no mira, después de 8 años hay gente que sigue jugando a Tekken mucha mucha gente eso está genial por lo que sea por lo que sea eso está genial claro claro, claro a ver como al Dota al Dota también sí, qué asco nominado Doom Inside Titanfall 2 y Uncharted 4 este esto es un poco jodido la verdad yo se lo daría a Doom sin pensar mucho se lo daría a Doom y a tomar por culo porque es un juegazo de cojones Aureal a saco yo lo mismo le daría el premio Exaequo a Doom y a Titanfall 2 y también metería las nominaciones a todos metería a Dark Souls 3 cállate coño metería a Dark Souls 3 que también se lo merece se merecen todos en lo bueno sería unos Game Awards en muy plural con muchas S muchos ahí venga Lazarín ¿tú cuánto metes? 3, 4 a pesar de que te he Titanfall 2 me gustó mucho y se lo daría pero es que al final no terminé de no me lo hice en single en multijugador al final sacaron el cooperativo como tarde me quedo con Uncharted 4 porque fue el primero ahí de Play 4 y cambiaba muchas cosas a pesar de tener un bache en el medio que me quería quitar la vida porque era muy tostón yo creo que me quedo con Uncharted 4 muy bien Galleta The Witness porque es tu juego favorito de Always además es un año en el que salieron unos índices de la hostia salieron Insight Firewatch Stardew Valley Superhot me cuesta mucho pero es que sí The Witness es mi juego favorito yo no he metido de hecho yo no he metido Insight porque se me sale de corto y porque a mí me gustó mucho a Calman yo se habría dado a Dark Souls 3 yo creo que sí ya era hora de premiar el estilo Souls y aunque luego después vendrían los premios a Sekiro y al del ring yo creo que el sucesis se lo merecía por su calidad su multiplataformismo y por qué Overwatch no no te mola el Overwatch ¿no te gusta pegar tiros una y otra vez haciendo lo mismo? digamos que no es mi estilo por decirlo de una forma fina vale vale no te molan Dani los sobornos para que tu juego sea el juego del año ese hombre eso le gusta que no le va a gustar y contenarte al destierro si no pagas lo que debes a mí sí me gusta yo soy muy de maletines tío a mí yo todos los maletines que me queráis dar yo encantado como toda la prensa si ya se ha mejor es una guía en fin bueno el 2017 Johnny lo comentaría pero bueno Breath of the Wild y luego el resto que serían que asco cuidado que está Super Mario Odyssey ahí Breath of the Wild y luego no sé había otros cuantos más por ahí en fin Nazarine a cual se lo daría tú o él estás muy tonto entre no fuera coña lo voy a decir Super Mario Odyssey Persona 5 el PUBG y Horizon Zero coña Z ¿qué te parece? esos serán los candidatos así sin influenciar la decisión de nadie a ver yo me quedo con el Breath of the Wild y lo demás lo prendo fuego lo prendo fuego junto con el juego de los vampiros del cabrón de Carlos la mierda aquí esto es juego de la década y ya tomar por culo tío ya está ahí lo dejo ya está Aureal debe estar ahí estamos muriendo por dentro no no me estoy quedando frito del monográfico aquí de Zelda tengo una curiosidad de la hosta que se lo diría pues mira se lo daría a Resident 7 que salió también ese año y el otro no me interesa y el otro no me interesa ah y ahora se pone a hablar con el gato si es que está gatito no le oís a pobre es que yo me pongo malo con esto me está diciendo que quiere jugar ahora voy cacal pues a ver Resident 8 es que no claro es que no hay otro es que no hay otro menuda galleta que no te he preguntado yo solo doy a Resident 8 me flipa ese juego y es el triple A la segunda parte lo que estoy más esperando este año pero por impacto en la industria desde un punto de vista un impacto nefasto al PUBG porque es el que también destapó los Battle Royale que bien si si una moda hagamos una estatua a esa gente pero con ellos dentro pero oye por influencia cuidado una estatua de cemento ahí si si se lo doy al 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 Bray of the Wall se lo doy al Bray of the Wall muy bien siguiente aquí también God of War y luego estaba el resto no lo dejo caer tal cual entre ellos ojo cuidado Red Dead coñazo 2 Monster Hunter World Spiderman que ese se queda cerca pero es que es que God of War es mucho God of War Celeste y Assassin's Creed coñazo Aureal yo le daría el premio el premio compartido a 27 también muy bien te quieres callar de una puta vez es que pareces una vieja en una mecedora estás todo el rato dando por saco aquí contando que no dejas hablar que tío chaval joder pues ya que por hablar meto también el Odyssey jódete a tu prima hombre pero y cuáles más si es que no me he enterado tío fuera de coña Odyssey y cuáles más se han metido solo Odyssey y Spiderman ya está ah es incontestable no ya uy Ragnarok perdón que me he adelantado God of War no no vale vale Lazarín God of War sin ninguna duda y aunque no es ni mucho menos carne de goti celeste me pareció uno de los mejores plataformas que juegan toda mi vida total y ya estaría y lo demás joder había cosas guays Spiderman está muy bien pero uno de los mejores juegos de plataforma celeste y uno de los mejores juegos sobre la depresión ojito bueno si como hay tantos juegos sobre depresión claro están todos lo mismo está a ver está muy bien tratado pero es que es un juego de plataforma así que si no sabes de lo que va no te enteras de la depresión es mi opinión Cacal vas a jugar tío tampoco hay mucha discusión la verdad no o sea hay menos incluso que con Breath of the Wild o sea es que es para mí es de los mejores juegos de vamos top 5 de mi vida de ese juego muy bien ahora aquí viene ya gazapasta ya te lo pones ahí muchas muchas Sekiro yo no he dicho el mío ah no lo has dicho no pero bueno mucho mejor sigue yo es que el God of War no lo he jugado como sabéis si es que eres un gilipollas ya lo sé yo he jugado todos los clásicos o sea los anteriores los he jugado todos pero esta nueva movida no nueva movida que es yo se lo voy a dar si no no seguro si no digo que yo en fin tiene que ser increíble mi sobrino de 12 años se sacó el platino o sea que tiene que estar bien yo se lo voy a dar aunque es verdad que el ritmo lo lleva un poco de aquella manera al Red Dead Redemption 2 porque me parece el mundo abierto más vivo y más orgánico y reactivo al que he jugado es verdad que el ritmo es nefasto pero yo como lo roleé y iba ahí andando por las ciudades y jugaba al póker y tal le metí no sé cuántas de horas pues la verdad es que me encantó me flipó pero entiendo que tiene sus movidas sus pegas muy bien y perdona que no es que no, no, no es que se me va siguientes ya estamos acabando ojo, cuidado yo te lo decía Sekiro juego del año por supuesto todo lo que sale es el software de ahí en adelante juego del año control con dos cojones test stranding de outer worlds super smash bros ultimate y resident evil 2 yo lo tengo más claro ahí que el agua por eliminación es que te queda resident evil 2 es que no puedes decir otra cosa de los que hay ahí es que es así ahí estoy totalmente de acuerdo resident evil 2 se me tienda todo lo demás estaba por ahí fire emblem three houses que por cierto yo creo que por lo menos merecía mención y ojo hostia y devil me cry 5 y devil me cry 5 que le iba a decir ahora mismo que me parece denigrante que no esté en esa lista ni mencionado que yo creo si no es de los mejores juegos de acción de los últimos 10 años o una cosa así es feo pero bueno esta gente es lo que hay venga galleta que luego me olvido yo se lo doy al tito kojima con dead stranding vaya tostón y sobre todo lázaro escucha por su sistema ya sabes el mochileo el mochileo de equilibrio ahí va ahí va ahí va que menos tío es el fonambulista simulator mucha gente decía el amazon simulator no no fonambulista estás como en el círculo vaya lamentable que está muy valiente me flipa como revolucionar pero ojo cuidado que lo mismo le te secunda cuidado cuidado con los colegas que es yo de y de kojima que raro que no le diera eso es verdad el gotilla del stranding a ver yo se le doy también a resident evil 2 tío yo con séquilo a ver le reconozco sus grandes virtudes a mí también me flipa el sistema de combate me flipa lo que pasa que yo soy el único juego de front que no me ha de los recientes que no me he acabado porque bueno se lo tuve que dejar las medidas por ponerme con otras cosas para revisitar igual y luego cuando lo fui a retomar ya había perdido el y ya no nunca volví a coger de eso que dice ya lo volveré a jugar ya lo encancharé ya lo retomaré y no claro entonces para ponerte otra vez tienes que empezar de nuevo para familiarizarte yo intenté retomar también y así que recién y de best friending a mí me pareció un soberano coñazo me lo acabé durante la pandemia además para aumentar más la depresión pero al final tienes que reconocerle que tiene un estilo de juego propio y una estética que estéticamente es la polla pero yo es que ya o sea el rollo de voy a mirar ahí al horizonte que mira hay una cascada y no sé qué yo soy muy contemplativo y que hay cosas que joder pero basar el juego entero en mirar el campo ahí y el riachuelo mira vete a tomar por culo tío y luego es que lo de las físicas es que la mente es que nadie va así es que nadie hace eso es que nadie va va torciendo el cuerpo o sea para eso tienes la puta cadera Kojima Kadrej Kadrej revolucionando la exploración tío increíble una exploración lo mejor eran los los combates esos cuerpo a cuerpo tío que daban vueltas así alrededor de un enemigo hasta que le pillabas por la espalda y le ahogabas y la motillo como los pinzos gilipollas la motillo ese era guay también la motillo molaba que basurón ya está contra ahí defendiendo además no sé muy bien por qué hay que te hace standing que si hay con 60 bueno no voy a entrar no control y unos cuantos pero en fin pero que no vas así veo ninguno ahí pero veo que esto vamos poco al gimnasio control no te lo digo yo al gimnasio vamos poco en fin Aureal no lo que he dicho al principio que Sekiro me parece un juega real y Resin lo mismo pero yo reivindico el Devil 5 antes de todo es que me encantó muy bien a ti te he preguntado Lazarín es que ya es que no lo sé sí 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 he dicho Resident Evil 2 y lo demás a tomar por cool ya está para ir así un poco ágiles oye hay que hay que mandar un saludo tío al padre de Body Rock que está que está entretenidísimo con el programa no sé en qué momento no sé en qué momento te ha convencido tu hijo para ver a esta panda de cabrones mis condolencias para el padre de Body Rock que no tenga nada mejor que hacer en su vida que vernos bueno oye yo que sé o lo que sea a lo mejor empieza a entender un poco a su hijo a lo mejor empieza a fumar cosas raras o por soportarnos ojo cuidado año siguiente The Last of Us ya estamos terminando The Last of Us parte 2 es que lo de Animal Crossing lo tengo que decir porque está ahí está puesto lo tengo que leer Animal Crossing ahí está ahí con dos cojones Final Fantasy 7 Remake es que ahora me están sangrando los ojos Hades ¿qué te parece Lazarín Hades? con dos cojones Doom Eternal y Ghost of Tsushima codeándose Hades con la con juegos del mismo nivel de mierdez en fin es que madre mía si Complicate a Calman Hades lo empezó hace mucho y no me disgusta en algún momento lo retomaré yo creo que es súper original es una cosa si no es mal juego lo que pasa es que lo han subido aquí a a las altares y le han dado gotis ahí sin parar que es insufrible recogí un asco sí lo mismo que me ha pasado suscribo lo que ha dicho el psicopatate lo suscribo a Calman yo me quedo con las zafas 2 yo sé que veo la cara de profunda excepción de Miguel Ángel pero yo sí compro a ver el Final Fantasy Sider Remake pues también también me parece un juego que lo apoya lo disfruté muchísimo pero creo que no sé yo me quedo con el T-Low 2 parte 2 y además soy Team Mavic por si es que le interesa venga venga clávame más aquí en el corazón trompemelo ya del todo es que me caen más las dos entonces no galleta pues yo se lo voy a dar a tu favorito al juego del confinamiento al juego donde especular con la bolsa se hace con nabos Animal Crossing Animal Crossing menuda puta mierda este este lo jugué mucho y tal pero es que el anterior el New Leaf el de 3DS creo que es el single player que más horas bueno después del cookie clicker claro que más horas le he metido en mi vida entonces le tengo mucho cariño a esa saga con la gente que muere rápido y tú ahí tirando horas de tu vida que es una pena exactamente en fin Aureal yo es que bueno ya he dicho muchas veces mi opinión de T-Low 2 así que me decanto por elegir o Final Fantasy 7 el remake de Tsushima y además que este año también salió es de Akuzana y lo va a votar tío es que para mí me gusta mucho pero no es Goti para mí gustándome mucho creo que no está nominado pero también salieron Valhalla y Miles Morales en mi caso es donde elegir antes que el juego de Adi correcto Lazarin Last of Us 2 sigue teniendo cosas que no ha hecho ningún juego a nivel de mecánicas a nivel gráfico y por mucho que me joda porque sabéis que no es tampoco de mis preferidos creo que vamos a comer a todos los demás ese año y algún año más después o sea por mucho que odies X o no te guste tal o no te guste cual a nivel objetivo narrativa mecánicas control inteligencia artificial hace cosas que no ha hecho ni un puto juego todavía o sea es muy loco yo estoy de acuerdo no decían que el ritmo cardíaco de los personajes va en función también de las situaciones el cómo respiran el cómo se mueve el pecho o sea tiene unos detalles que se te va la pinza es una locura yo estoy de acuerdo contigo pero hay muchas cosas que no me gustan desde el punto de vista argumental entonces pues no se lo puedo hablar ya hombre pero por eso digo que objetivamente yo te entiendo muchas cosas me cae mal el de las gafas de sol pero no es tanto eso a nivel global eso ya es cosas globales pero tiene unos problemas narrativos bastante importantes por no hablar del museo y cuando llegas al acuario ese y la segunda vuelta o sea tiene cosas está muy estirando el acuario para mí si hay partes es por eso el lavajosilla pero estoy contigo sin espolear o sin espolear mucho yo le habré que ver en el teatro en el teatro yo le habré que ver el juego con una muerte y ya está puede ser es que la muerte es cruel hay una cosa que no que no a ver narrativamente es por un adolescente de 14 años dicen por ahí por el chat es que joder también hay pocos juegos que exploren los personajes de una forma tan profunda y que se mojen tanto que te caigan tan mal los protagonistas claro pero es que estamos estamos acostumbrados a guiones de puta mierda en el mundo de los videojuegos a diálogos como los de Resident Evil 4 claro es que joder hostia hemos pasado de comernos mierdas de comernos mierdas importantes a nivel guion a criticar un guion de un juego porque joder es que esto ha escrito por coño a ver ninguna cosa ni la otra yo entiendo lo que quiere decir si hay decisiones que son valientes es muy valiente que te presente una protagonista con la que no con la que cueste tanto empatizar pero luego hay formas de plasmar según que cosas que es verdad que son de adolescente es evidente además que la idea era ser disruptivo vamos a liarla y ya está y está claro que lo dijeron vamos que vamos a hacerlo así pero aún así joder eso no quita una pizca de razón a lo que dices tú que es un pepino técnicamente y tiene unas cosas que son flipantes incluso hoy en fin es que he pasado ya a lo siguiente y he visto la cara de Joseph Feres este que es que me provoca me cae súper bien que asco tío que asco de pago en fin Joseph Farley el juego del año es que eso es que eso no puede ser o sea no puede ser es de coña es a It Takes Two y nominados Deathloop Metroid Dread Psychonauts Dodge Ratchet & Clank y Resident Evil Village yo que en fin yo se lo daría o a Metroid o a claramente o a Resident Evil Village porque es que es muy evidente o sea no sé en fin Akal a ver defiende tu mierda de It Takes Two venga a ver es un año es un año flojete ¿vale? en comparación con otros sí a mí es que el Metroid Dread tío tampoco me la acababa tío porque a mí el tema de que me persigan me agobia mucho tío me agobia mucho y lo dejé porque me me agobió el rachet pues bueno en su día lo vendimos como el verdadero juego de nueva generación que por fin explota por el 5 y tal y luego tenemos esto tío explica o sea vas a hablar bien de It Takes Two y mal de Ratchet no voy a hablar mal de Ratchet no voy a hablar voy a hacer me refiero que a ver que es un muy buen juego pero tampoco es una puta panacea no como It Takes Two yo odio este juego joder es que no me dejes hablar odio este puto juego ¿vale? a ver yo odio los juegos cooperativos ¿vale? porque yo he sido hijo único casi toda mi vida entonces yo el rey de cooperativo lo siento Lázaro no va conmigo bueno pero hay cooperativos divertidos y otros como It Takes Two este juego tío a nivel de mecánicas o sea hace cosas bien en el sentido de que pues joder cada fase te cambia la mecánica y tal y es un juego para jugar con gente que a lo mejor no está muy acostumbrada a jugar con videojuegos lo puedes compartir quizás sea el juego que menos penaliza las muertes de la historia de los videojuegos porque incluso menos que los legos o sea tú mueres y apareces en el y el Prince of Persia ese que te recataba va a decir al nuevo Prince of Persia yo con ese juego tengo un problema y es que pues bueno tiene un el señor este que que lleva la comparsa el libro del amor es el personaje más odioso sobre el estilo de los videojuegos si algún día hacéis un ranking de personajes odiosos invitadme por favor porque para mí ese es el más odioso de la historia yo no sé si lo hemos hecho pero ya nos hemos metido con el puto libro ese asqueroso es que es repugnante tío y es que su humor es lamentable el acento mexicano que sé que le han puesto aquí no tiene ningún sentido no sé y luego aparte a ver yo pues bueno aquí voy a contar una cosa personal que a lo mejor a nadie le importa pero bueno yo soy divorciado tengo hijos entonces es un tema que el tema argumental en este juego me toca un poco de cerca y bueno no voy a decir lo que pasa al final si al final los padres vuelven o no porque no quiero spoilear al final el final en mi opinión está bien pero ese regusto de que tengan que estar de que el libro este quiera juntarles y que triunfe el amor a mí me toca bastante los huevos no te da asco no te gusta el chico siempre ha odiado eso siempre ha dicho pero que cojones pues si se divorció y no será por algo el hijo de puta ese tiene que juntarlo ¿por qué? y al final bueno no voy a decir no voy a decir cómo acaba pero no acaba el todo mal pero le das el goti ¿no? vamos a lo que no 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 el goti en un año bastante se lo daría a Villaje tío a Villaje a Villaje es que es casi por eliminar que es peor que el 7 pero bueno vamos bueno porque el 7 yo estoy a ver a mí me gusta más el 7 pero el mejor juego claramente desde el punto de vista objetivo es el Villaje es más sólido pero bueno galleta ah perdón es que se te ha cortado la voz y escucha nada no me voy a alargar ya lo sabéis se lo doy a E-State 2 es de los cooperativos que más he disfrutado me lo pasé pipa y me encantan los juegos creativos la originalidad la jugabilidad la originalidad cuando ha hecho eso 27 veces no 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 sé si la habéis jugada al completo pero las mecánicas no lo aguanto tanto es que yo me imagino que Joseph Fares tiene un anillo de estos que tiene un hueco un compartimento y yo creo que lo de y teis tú y teis tú rayitas a convencer al otro para que le den el goti así con el anillito y ya está correcto aquí se lo diga Sabiles supongo sí sí hasta luego Lazarin compartido con Ratchet que Ratchet me parece yo me quedo con yo me quedo con Ratchet sin ninguna duda tío yo nunca me ha llamado la atención la saga lo jugué en plan a ver técnicamente que va a ser la hostia y tal y me lo pasé de la hostia me ha parecido súper divertido tiene un ritmo acojonante que tenía que era bastante exigente para ser un shooter plataformero y era bastante puto muy divertido muy exigente no sé una historia bastante buena sí y joder y a nivel técnico es una puta película de animación a mí me jode porque le hacen de menos o sea dices ya tío o sea no me jodas como si hubiera mucho o sea no tengo que a lo mejor no ser mejor pero como si hubiera como si fuera uno más pues yo no he visto mucho este rollo son todos iguales yo no lo entiendo me extraña que nadie me extraña que nadie se lo haya dado al The Medium pero bueno vosotros sabréis que grande eso joder en fin es como Scorn que estaba por aquí en el siguiente estaba Scorn ahí eso a Fares a Fares le dieron The Medium The Medium en medio un pollo en fin y acabamos con Elden Ring el año pasado que se lo quitó a God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Stray que no sé qué hace ahí Xenoblick Clonic Stress y a Blacktale Requiem yo se lo hubiera es que es complicado porque a mí el The Ring me gusta lo que pasa es que tiene unas cosas tío que no yo se lo hubiera dado a Ragnarok aunque entiendo que no es es demasiado continuista y esas cosas pero 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 entiendo que se lo llevan a la The Ring también a mí me gustó mucho pero joder es que tiene algunas cosas que te la Cacal a ver yo el año pasado bueno hace unos meses oficialmente se lo di a Ragnarok tío pero creo que se lo di porque lo tenía más reciente y se lo di bajo el calor de lo que me moló pero pensamelo fríamente tío yo creo que se merece más el The Ring que es la sublimación del estilo Souls yo creo que a mí me va a ver o sea no soy experto en Souls ni mucho menos yo solo me ha he jugado a todos pero solo me ha acabado el 3 pero eso de sublimación a mí eso es que tiene un Recyclate o sea y cuando entras es que tiene muchas cosas que son iguales que en otros juegos le dan hostias y en este no vamos a mirar hacia otro lado pues yo tío mundos abiertos salvando obviamente Breath of the Wild a mí me parece de los recientes de los mejorcitos que hay si no te digo que no pero cuando pero es que tiene muchos enemigos finales que se repiten y se repiten y se repiten pero bueno vamos comparto lo entiendo Aureal si yo estaría entre Ragnarok y el Den Ring también entendiendo un poquito más hacia hacia el Den Ring porque es una cosa que comparto con Dani el rollo este de que cuando empezó a jugar los jugantes que yo cuando me decía que te vas a cualquier sitio y descubres un escenario gigantesco que es casi como un mundo nuevo te vas a yo que sé a mirar un cofre y acabas en el quinto pimiento y ahí es otro escenario eso me tiene una capacidad sorprendente en ese sentido muy grande correcto que por cierto no sé si os habéis fijado que Control está poniendo vídeo de Stray para tocarnos los cojones del gatete que muy bien pero en fin la zarita me gusta pero me parece una ofensa que este esté en la misma categoría que Ragnarok y que el Den Ring es una puta broma ah está poniendo es que es tan tonto que es que este gotis para el yo se lo daría a Ragnarok sin decirlo del todo porque ya sabéis que me ha gustado mucho mucho muchísimo pero me he quejado me he quejado me he quejado mucho también de muchas cosas así que el Den Ring lógicamente no se lo voy a dar porque porque no y aún te digo más lo tengo por ahí yo creo que está metido hasta en la consola para ver si lo retomo en algún momento esto es para engañarte ya te lo digo ya eso no funciona ya eso es verdad bueno de hecho que coño lo saqué para poner el village para retomar el village God of War sin merecerlo del todo lo demás ni de coña vamos así que ahí se queda eso muy bien Galleta ha preguntado no pero es previsible correcto no no es que lo digo por el orden que tengo y tal el Den Ring supongo no no vamos a ir vamos a ir tío ah bueno Vampire correcto Vampire Survivor mira 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 ahí mira voy a hacer como el galleta mira que juego que tengo tío mira que juego que tengo tío tiene el plástico no tiene el plástico no lo tengo yo es que no he jugado el Radarock el Radarock no lo he jugado todavía si no has jugado ni al uno descansado claro tu tiempo y tu vida con el puto Vampire si no juegas el puto God of War ya pero lo aviso lo aviso entonces se lo daría quizás el Den Ring pero siendo sincero conmigo mismo y el juego que más me ha explotado a la cabeza que le he metido más de 100 horas y demás pues el Vampire y como esto va de gusto personal pues correcto no no es que no ha caído y ojo que salió el Arceus el Pokémon Arceus ese que va mucho yo voy recordando porque hay veces que digo tío y se han olvidado o Aurean ninguna mención al Immortality bueno Goti también que maravilla está borracho yo no entiendo ni Abandon no mencionaban tampoco verdad vaya tela en fin oye que hasta aquí no más que nada porque el control yo creo que está ya un poco que nos va a matar un poquito a Calvan muchas gracias tío muchas gracias a vuestro estío y perdonad por los feos de antaño pero bueno como diría Nicopélic en el 3DGT4 Life is Complicated y yo estos cinco meses he tenido movidillas y ha sido complicado pero bueno siempre que me llaméis ya tengo el menador así que aquí estaré qué maravilla no te asuntas un tema de tecnología es una cosa hemos estado cuatro horas pedazo de cabrones pues no lo sé yo no lo miro casi por año tres y media tres y media ah bueno estamos en la media y somos cinco tío estamos en la media pero bueno yo estoy hasta polla ya honestamente por lo más chiste me toca curar ahora qué te parece qué maravilla tío sobre todo a ti en lo que tú y yo también me toca tengo que hacer dos cosas no jodas tío uno dejo con tres y otro no sé ni de lo que es así que vemos vamos allá vamos allá a muerte que oye una muchacha un placer como siempre el próximo lunes hacemos dos horillas y media por ahí que es que estoy frito ya y con tu primito hostia el próximo día cuidado que viene mi primo que viene el primito ojo qué maravilla sabemos todos que nos van a banear de twitter el próximo día lo va a banear el control hoy hoy he llamado farlopero a no sé quién me he acabado en los hechos no sé qué si después de hoy esto no explota esto no va a explotar nunca así que no pasa nada lo dicho que me estoy despidiendo ahí la gente del chat lo pido de rejejo porque es que te vas a mover no de abasto en fin no sabe ni hablar dios chao adiós chao 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 Gracias por ver el video.